Nosotros ahora no sé cuánto hemos logrado en asistencia. Ahí se está transmitiendo. Igual. Sí, es que lo clave para eso es la continuidad. Si transmití una vez y otra no. Sí. Pero ahora si empezamos a transmitir todos los jueves, yo creo que vamos a empezar a tener audiencia. Le mandé el link equivocado al Pedro. 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 Claro. Ahí estoy reenviando el link. Atentos. Envíame el link a mí para enviárselo a Pedro. Ahí está enviado todo. No, el link de transmisión, el que estoy mandando yo ahora. Eduardo. Dígame. Mándame el link de ahora que estamos utilizando. Ese lo tiene Matías. Él hizo una reunión de nuevo. Entonces dejó inválido el anterior, donde yo tenía la transmisión armada y todo. ¿El anterior? ¿Lo mandaron a los correos, Rosa? Muy bien. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Su micrófono? ¿Eduardo? ¿El micrófono, don Alfredo? Ya. No se da ni por enterado, don Alfredo. No. Como están transmitiendo, entonces sale la... Él está con su micrófono abierto, sale la pantalla, la imagen de la oficina de... Ahí le avisé. Ahí le avisé a don Alfredo, y el doctor le está mandando el link al teléfono porque... Que abrió el número. Que abrió el número. Yo se lo envié a los dos. Yo le estoy recibiendo el correo cuando... Tiene un número nuevo. Tiene un número nuevo, me dice. Se lo está mandando. No puede venir el correo. Presidenta, Rosita y don Jorge, iba a presentar el farmacéutico. Rolando. Hasta donde tengo el teléfono. Buenos días. Buenos días, gracias. Lo que quieres es incorporar un punto a la tabla. No, ya no teníamos los fármacos. Está incorporado en el punto número tres. Claro. Compartiendo. Solamente nos falta Pedro Hedoya. Sí. 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 Gracias. 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 Así es. Gracias. 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 Y no tiene los correos habilitados, dice. Necesita al celular, al WhatsApp, el link. Dice que no le han enviado el WhatsApp nuevo. Yo se lo envié, pues. A lo mejor no sabe conectarse al Zoom. Ajá. No le ha llegado nada, lo dice con el número. Lo dice con el número porque él dice que a él no le ha llegado nada. Dice que no le ha llegado nada. El 977-473203. No le ha llegado nada. 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 Espérate, Pedrito. Te pido un favor, Eduardo. Mándame el link a mi WhatsApp. Ya, se lo mando al tiro. Por favor. Gracias. 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 Ya, Rosita. Ahí está Pedro. Se cayó, parece. Gracias. Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, buenos días. Inmediatamente comenzamos, estoy haciendo. Ahí está el nuevo teléfono del concejal Eduardo, ¿ya? Para que le compartas el link del... Gracias. ¿Damos comienzo al consejo? Ya. Sí, Rosita. Ya. Inmediatamente vamos a... Muy buenos días. Vamos a dar comienzo al consejo municipal, el consejo de carácter ordinario número 5 del 2022. Vamos a dar primero saludar a todas las personas presentes, concejales, la señora Eva como alcaldesa subrogante, don Jorge Cisterna como secretario municipal, también subrogante. Bueno, está Guillermo en representación de Serplac, por ahí vimos a Control, a Alfredo de Patentes, bueno, y a todos los presentes, los concejales y concejalas presentes, y saludar con especial cariño a todas las personas que se van a conectar o van a ver nuestro consejo en vivo. Esto se está haciendo un tiempo atrás. Hoy día se retoma la transmisión de este consejo, así que esperamos que puedan participar a través de dar su opinión, saludar y saber que están presentes y nos están haciendo seguimiento. Lo importante es que a través de esta transmisión puedan tener conocimiento del trabajo que hace la municipalidad, de la gestión de sus concejales, y pueda haber mayor interacción entre los vecinos de Copiapó y nosotros como consejo municipal. Así que vamos a dar comienzo a esta sesión. Vamos a partir por la aprobación, disculpen, por la aprobación del acta. Tenemos que aprobar el acta número tres, si alguno de los concejales tiene alguna observación. Yo, Rosita. Ya, la concejal Araya y después el concejal Juan Pablo Rico. Concejal Araya. Sí, en los puntos de aporte se ve el aporte al padre de la joven que se suicidó en Caldera. Su nombre no es Bernardo, no es Bernardo, es Bernardino. Eso hay que cambiarlo. Esa es la única observación que tengo. Muchas gracias, concejal. Concejala, disculpe. Concejal Juan Pablo Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? No, yo no tengo ninguna apreciación. Todo bien. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces, procedemos a la votación del acta número tres. Con la observación que ha visto la concejala Caterina Araya. Procedemos a votar. Quienes están por aprobar el acta ordinaria número tres del año dos mil veintidós. Por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la votación del acta número cuatro. ¿Alguna observación por parte de los señores concejales? Ninguna observación. Procedemos a la votación del acta número cuatro del dos mil veintidós. ¿Quién está por aprobar? Pedrito. Por unanimidad. Yo quisiera, antes de continuar con el segundo punto, explicarle a los vecinos y vecinas que nos van a acompañar en este consejo municipal, que va a ser transmitido, siendo transmitido en forma directa en este momento, que como concejal con mayor votación me corresponde presidir este consejo, porque el alcalde, don Marcos López Rivera, está en sus vacaciones legales. Entonces, ante la ausencia del alcalde, el concejal con mayor votación le corresponde presidir el consejo municipal. Así que, con esa aclaración, vamos a pasar al segundo punto, donde va a exponer Guillermo Ortega, por ser plan, licitaciones, la adjudicación de veinte licencias de CAD, veinte veintiuno. Guillermo. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los participantes, por supuesto, señores concejadas, señores concejales. En esta mañana vamos a presentar para su conocimiento y decisión, tres licitaciones públicas desarrolladas por la municipalidad, donde esta presentación es en colaboración con el Departamento de Administración y Finanzas, también, que ha desarrollado estas licitaciones para insumos básicos de la función municipal. Esas son las primeras dos, y la última licitación es de las nuestras de SECCLA, entonces, me parece importante poder aclararlo. Voy a compartir la página con ustedes ahora. Me dicen si es que se ve. Sí, muy bien, Guillermo. Comenzamos, entonces, presentando los resultados de la primera licitación, que tiene que ver con el servicio de riendo de impresoras y fotocopiadoras multifuncionales para todos los departamentos de la municipalidad. Esta es una herramienta de trabajo realmente importante, es un servicio muy útil y muy necesario para efectos de nuestra gestión interna. Las fotocopiadoras multifuncionales se pidieron con ciertas características dentro de las bases. Este proceso fue desarrollado por el Departamento de Abastecimiento, de la Dirección de Administración y Finanzas. Se solicitó que el suministro de fotocopiadoras se realizara por un servicio autorizado, con capacitación y certificación de la marca, con un tiempo de reacción frente a las problemáticas que las máquinas pudieron disponer, y además con la distribución de los insumos para hacer su funcionamiento. Se definieron cuatro modelos distintos de fotocopiadora, fotocopiadora multifuncional, y aquí tenemos los antecedentes generales de la licitación. Contualmente me importa destacar el ID de la licitación, la 238027 LP21, como les señalaba, esta licitación la desarrolla el Departamento de Abastecimiento. Se publicó el 7 de diciembre, hubo un periodo de preguntas y respuestas, y las ofertas fueron bastante claras, se hicieron solicitudes de declaración a los oferentes interesados. La apertura de esta licitación se desarrolló el 20 de diciembre, y el acta de evaluación lleva fecha 27 de diciembre del año pasado. Yo también te he dicho, solamente se demoran la presentación del consejo para poder adjudicar. Sé que no se ve, pero están en la licitación de evaluación que se envió a ustedes, para que pudiéramos ver la distribución de los distintos modelos según los departamentos y las oficinas. En definitiva, se solicitaron 49 equipos, repartidos en tres modelos, el modelo más utilizado es el número 2, que tiene que ver con fotocopiadora también a color. En definitiva, solo se recibió una oferta de la Sociedad Comercial Matchpoint Limitada. Esta fue la pauta de evaluación utilizada. Tiene cierta complejidad, pero traté de destacar con colores distintos para que no nos perdamos, que los criterios de evaluación son el precio, el plazo de entrega, el cumplimiento de los requisitos administrativos, la experiencia en el rubro. Siendo más preponderante a todos los criterios de evaluación, el precio. Así entonces, esta oferta apunta a los cuatro modelos de equipo, y estos son los resultados de la evaluación. Respecto del modelo número 1, el oferente obtiene la totalidad del puntaje. Igual ocurre con los demás cuatro modelos. Entonces, el resultado que cumple con los requisitos, es importante señalar que se valoriza el valor de la fotocopia, tanto el color como el blanco y negro, para determinar el costo. Como ustedes pueden apreciar allí. Y por lo mismo, entonces, la comisión de evaluación señala que es interesante, o sea, que guarda para los intereses de la municipalidad, la posibilidad de adjudicar la licitación de estos equipos multifuncionales para la municipalidad, asociada comercial, el match point SPA, ya respecto del modelo 1, por 1.387.540 pesos mensuales, iba incluido. Modelo 2, en 3.612.840 pesos mensuales, con IVA incluido. Para el modelo 3, también con 771.120 pesos, valor mensual con IVA incluido. Y para el modelo 4, respecto a 766.360 pesos, valor mensual iba incluido. Señora Presidenta, esa es la propuesta de la comisión de evaluación. No sé si hay preguntas. Sí, yo quisiera preguntar algo. ¿Ya? Esto incluye una capacitación a las personas que tienen las 20 licencias, ¿cierto? Las licencias van a continuar sin licitación. Pero sí, el proveedor de la fotocopiadora, sí, tiene que dar una capacitación de todas maneras respecto del uso y la mantención de los equipos de fotocopiadora. Sí, sí, sí. Sí, disculpe, disculpe. Crucé la pregunta. Crucé la pregunta, disculpe. Sí, no se preocupe. ¿Alguna otra consulta? Rosita, yo. Sejala. ¿Habría alguna posibilidad que Guillermo nos diera una pequeña explicación para que lo que están viendo también en la transmisión en vivo, el por qué el arriendo de la fotocopiadora y no tener fotocopiadoras propias? Gracias. Hay una razón muy práctica respecto de lo que significa el equipo tecnológico. Al hacer un servicio, al contratar un servicio de arrendamiento, delegamos en el propietario la responsabilidad de la mantención y la renovación tecnológica de los equipos. como señalábamos al principio, este contrato tiene una duración de 24 meses, no, 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 te presentes 24 meses, en los cuales, si nosotros aquí pudiésemos el equipo para la municipalidad, asumimos la renovación tecnológica y empezamos a generar el stock de implementos que están en desuso, ¿ya? Sea porque quedan obsoletos, sea porque se echan a perder. Es más práctico y es más económico para la municipalidad delegar en un tercero lo que significa tener que reponer equipos en caso de desperfecto, proveer continuamente las mejoras tecnológicas para el equipo, mantener un servicio técnico vigente, porque son costos que en definitiva nosotros no asumimos, de lo contrario, cada vez que tengamos un problema que se van a acabar los tóner o se nos va a echar a perder un equipo, tengamos que volver a hacer un proceso de licitación para el efecto de detener los insumos. Entonces, se ahorra tiempo, se economizan recursos y como le señalaba, lo más importante para nosotros es que no acumulamos un stock de productos en desuso o que quedan absolutos con el tiempo. Gracias, Guillermo, gracias por la consulta concejala, ahora le corresponde hacer la consulta al concejal Juan Pablo Rico. Gracias, estimada concejala, gracias por la presentación también. Estuve leyendo un poquito este tema, interesante la consulta que hace la concejala Catherine, me parece también acertar la respuesta con respecto a la renovación de los equipos, pero también esta licitación tiene un valor por impresión, ¿cierto? Eso me imagino que es un costo paralelo y cuánto más menos es el estimativo que se gasta con esos valores de impresión de 60 pesos, 30 pesos, porque eso no está considerado en esta licitación, o está considerado o después se paga aparte, esa es mi consulta. Muchas gracias. El valor peso por impresión o por fotocopia, bueno, por impresión del papel en definitiva, y lo que ustedes ven en esta página, y que es el que sirve de base para determinar con lo que se paga la mensualidad por el equipo, y los resultados de esta página donde señalamos que para el modelo 2 donde hay 33 equipos que se están arrendando a 65 pesos por valor, redunda después en que tenemos acá que para el modelo 2 se oferta un valor mensual por el arrenda del equipo de 3.612.840 pesos. Esta es la impresión que también incluye el color. Entonces, no es que nosotros no estén cobrando, sino que tiene que decir que proyectamos un uso de tanto papel para que mensualmente nos cobran esa cantidad. Y de igual manera con los otros modelos, la tasación del valor de la impresión es el que va a determinar el valor mensual a pagar. Ahora, estamos hablando de que lo que estamos viendo en la pantalla son los valores mensuales. Esto se multiplica por 24 para efectos de la totalidad del servicio. Y respecto del pago, si no se presta un servicio de calidad que la unidad técnica es la que tiene que certificar, no se paga el arrendamiento. Esa es una aclaración importante que hay que señalar respecto al cumplimiento tanto de la obligación del proveedor que nosotros estamos buscando a través de la licitación como también de las obligaciones municipales. El total que involucra estos cuatro servicios de arrendamiento para los municipales significa 6.537.860 personas mensuales. Y eso es lo que incluye, o sea, así se llegó a determinar el valor considerando la inversión en cada uno de los modelos. No sé si contesto su inquietud fue consejero. Y muchas gracias. Gracias. Entonces, si no hay otra consulta, no hay alguna otra duda, vamos a pasar a aprobar a la votación, perdón, de las... No, déjamela para poder ver... Ah, al tiro. Ah, pero espérate, lo busco acá en el... Ahí está. Bueno, pasamos a la votación de la solicitud de la aprobación de la adjudicación de la licitación de la sociedad comercial espera, estoy como un poquito confundida. Vamos a pasar a la aprobación de la de la licitación de la riendo de impresoras donde la la empresa que se adjudica es la sociedad comercial Match Point SPA representada por don Ramón Jarmandía Monasterio y que consiste en el siguiente valor el modelo número uno con un valor de un millón de ciento ochenta y siete mil quinientos cuarenta pesos mensual con IVA incluido por un total de once equipos para arrendar en este modelo el modelo dos con un valor mensual de tres millones seiscientos doce ochocientos cuarenta pesos con IVA incluido por un total de treinta y tres equipos para arrendar el modelo número tres setecientos setenta y un mil ciento veinte pesos con IVA incluido valor total por tres equipos para arrendar en este modelo en valor mensual y el modelo número cuatro con un valor de setecientos sesenta y seis mil trescientos sesenta pesos valor mensual con IVA incluido por dos equipos para arrendar en este modelo quienes están por aprobar que esta empresa se adjudique esta licitación se procede a la votación por unanimidad muchas gracias gracias pasamos ahora entonces a la segunda presentación disculpa concejal Manuel Cáceres si si yo no no quise hacer este comentario antes de la votación porque yo igual iba a votar que aprobaba porque en realidad la licitación eh está bien cumple con la con toda la digamos con los precios del mercado y todo eso pero igual quería hacer una 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 reflexión eh porque además está súper bien que se arriende es muy buena la pregunta de Katy porque está bien que se arriende y no que se compre yo creo eh pero eh yo creo que aquí es súper importante eh decir yo yo saqué la cuenta de lo que dijo eh Guillermo eh si si nosotros multiplicamos seis millones y medio por veinticuatro meses dan ciento cincuenta y seis millones de pesos eso es lo que si si yo había sacado otra cuenta en todo caso cuando leí ayer pero pero lo que dice don don Guillermo no no nos plantea que entonces vamos a pagar ciento cincuenta y seis millones de pesos en estos dos años eh eso es eso es harto creo yo y no y yo creo que nos debería llevar a la reflexión respecto de eh la disminución del del uso de la papelería y el poder ir haciendo trámites online que que es lo que están haciendo las empresas que se modernizan y que está y y los servicios que se están modernizando también yo creo que si usted a ver eh 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 ciento cincuenta y seis millones son aproximadamente tres canchas de de fútbol completa a propósito de lo que se se va a licitar en un se va a hablar en un rato más entonces yo creo que que deberíamos hacer esa reflexión presidenta eh eh hay 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 hartas maneras de 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 avanzar en eso y hay instituciones y empresas privadas que han avanzado mucho en eso eh sin ir más lejos también uno uno cuando ve va por ejemplo a la a la fotocopiadora que hay en el primer piso al lado de las cajas eh generalmente también ve a una persona eh ahí apoyando esa esa función entonces hoy día no solo estamos no no lo estoy diciendo solo que también es importante el tema ecológico eh eh una cantidad me imagino yo que una cantidad enorme de papel y de impresiones eh que a lo mejor si es que empezamos una era eh un poquito más digital en donde podamos eh eh impactar menos en en el ecosistema pero además ahorrarle estas ciento cincuenta y seis millones de pesos o o bajar ese costo a través de de trámites online y de y del y de que la de que la papelería no siga siendo eh tan abundante en nuestra gestión avanzar hacia una hacia una gestión cero papel sería interesante y lo planteo como una como una visión de futuro me parece disculpa concejala me parece concejal Cáceres que nosotros estuvimos en una actividad de alarma en caldera donde la asociación chilena no es una exposición donde hay un avance en la ley de la digital digitalización de los documentos de las municipalidades de la disminución del uso del papel ese no sé en qué proceso señora Eva Rojas en qué proceso estamos nosotros en el proceso de la digitalización de los documentos para la disminución del uso del papel bueno como muchas cosas en el municipio voy a sacar la mascarilla estamos pañales estaba escuchando atentamente al concejal Cáceres por cuanto la iniciativa es muy buena pero realizar cambios culturales eh cuesta como harto o sea sin ir más lejos yo que vengo de la fiscalía hace cinco años ya toda la digital ya no existe correspondencia no existe en oficio todo por correo electrónico y hay eh son virtuales hasta las carpetas el día de hoy pero en el municipio desde que llegué yo he intentado un poco eso pero es difícil eh tener el personal que escanee todos los documentos eh hay que hacer un cambio hoy día estamos haciendo un cambio para las compras de los permisos de circulación estamos informatizando y ha costado como harto entonces cuando sea ley vamos a tener que sí o sí no es cierto Guillermo usted que me apoya como abogado legalmente vamos a tener que implementarlo pero llevar llevar eso que es la cultura el papel que a mí yo ese cálculo ya lo he hecho el ahorro en papel el ahorro en tinta el ahorro en fotocopia obviamente un documento que a veces saca cinco cuatro cuatro copias pero hay que tener el recurso humano para poder hacer el y la cultura del escaneo que ha partido inicialmente con las carpetas eh en la dom en secretaría municipal también hay algunos intentos incipientes entonces tenemos que ir para allá y podría ser un un tema de PMG de que unos dos años más cierto de implementar y tratar de eliminar la papelería que es una iniciativa que efectivamente es eh encomiado eso presidente muchas gracias señora alcaldesa Katherine estás pidiendo la palabra eh sí Rosita eh en cuanto al tema de que trata Juanma eh encuentro muy bueno el tema de la digitalización que tenemos que comenzar de cambiar la cultura pero tenemos que recordar que también el municipio eh la mayoría de la gente que se acerca es gente vulnerable adultos mayores que no tienen idea cómo se hace el tema de un correo que no no tienen idea cómo es un WhatsApp no tienen idea de la tecnología que hay hoy en día y aún estamos en en ese tema entonces de repente eliminar de por sí o comenzar a eliminar la la papelería deberíamos comenzar también por culturalizar y enseñar también a nuestros adultos mayores a utilizar las tecnologías porque por ejemplo ahora podríamos decir hagamos el eh logremos que el permiso de circulación se pague online totalmente no podemos porque porque hay adultos mayores y gente adulta que no tiene idea y eso a lo mejor ni siquiera adultos mayores porque nosotros mismos de repente nos pillamos en la tecnología entonces yo creo que tiene que ser doble gestión eliminar papelería pero también enseñar también a la gente y a nuestro a nuestros vecinos a nuestros ciudadanos a cómo usar la tecnología estamos clarísimo que hay adultos mayores y adultos incluso que no van a entender nunca cómo usar un un servicio online y en eso no nos quedamos pillados también entonces hay que hacer un conjunto de cosas para poder lograr eliminar la papelería eso muchas gracias concejal muchas gracias administradora si lo que pasa es que yo no me refería a a la gestión con el con nuestro usuario externo yo estoy hablando del usuario interno nuestra papelería esa esa fotocopia está esto que estamos licitando no es para que la gente venga a sacar fotocopia esto que estamos licitando es para que nuestros propios funcionarios saquen fotocopia es muy es mínimo lo que ocupa lo que ocupa a nuestros usuarios y de hecho en lo que más hemos avanzado en digitalizar es con nuestros usuarios justamente lo que tú mencionas cati catherine el pago de licencia o sea el pago de permisos de circulación ya está digitalizado y hay un y hay un mínimo de personas que hacen a través del papel o un no no un mínimo pero un porcentaje de personas que lo hacen a través de papel y otros que lo hacen vía internet o sea hemos avanzado más justamente lo que tú dices que en 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 lo interno hay hartos trámites que se hacen a través de la página web hay esta información que nosotros entregamos a la a la comunidad a través de la página web y de las redes entonces eso yo estoy hablando del interno yo estoy hablando de de que estamos haciendo fotocopia ahora multifuncionales o máquinas multifuncionales para el trabajo de nuestro de nuestros funcionarios y funcionarios quería aclarar eso nomás rosita gracias ya le voy a pedir a lo a los concejales que estamos en un proceso formal ya estamos nos estamos transmitiendo en vivo al consejo así que es importante que se dirijan al concejal y a la concejala como concejal o concejala y en este caso que nos corresponde presidir eh dirigirse como presidente o presidenta quien esté dirigiendo el consejo ya porque estamos también un proceso de cambio de cultura es el primer año que logramos transmitir el consejo municipal entonces para que los vecinos vayan entendiendo la dinámica del consejo municipal entiendo que el proceso de la digitalización en el municipio en algunos departamentos va avanzando en el proceso interno yo lo hablo en el tema de videco sé que están avanzando en un proceso también entiendo que es un proceso son cambios culturales porque nosotros tenemos muchos funcionarios no puedo decir ahí hay a don Jorge Cisterna al mismo Alfredo que son es como las reliquias del de la municipalidad que yo me acuerdo desde siempre han estado y tenemos otros funcionarios que también así como nosotros yo no nací con la tecnología muchos no nacieron con la tecnología y el avance la tiene también para ellos una dificultad pero en cuanto a ley se está avanzando en eso va a llegar un momento que vamos a tener los dos sistemas tanto el sistema digital como también el papel impreso para los que no todavía no nos adaptamos a la tecnología pero hay algo que debemos avanzar con municipalidad y yo creo que en eso también vamos a ir insistiendo nosotros un consejo municipal para ir avanzando en eso especialmente cuando habla la la señora Eva como eh alcaldesa subrogante que pasa por el proceso interno a través de los BMG que se pueden ir incorporando vamos a pasar a la segunda licitación la voy a devolver la palabra a Guillermo en eso estábamos mil disculpas así que Guillermo ahí se me iba a quitar el audio perdón no está bien me parece muy importante esta discusión perfecto de ir mejorando la gestión me tuve que poner mascarilla porque invito a una persona para que pueda ayudarme en la presentación en la parte tecnológica de que como buen abogado esto no es de mi manejo cotidiano para poder explicarlo pero la siguiente licitación tiene que ver con la compra de licencias para el uso del programa CAD para el año 2021 pero en que es para la aplicación del año en curso por una duración de un año eh se contrata eh se compra la adquisición de estas licencias ya para eh incluyendo el conjunto de herramientas especializadas eh AD de carácter comercial para el efecto de poder tener eh limpias las presentaciones de nuestros técnicos que eh desarrolló en desarrolló en dibujo para distintos proyectos que ejecuta la municipalidad programas de gran utilización acá en cerca por el equipo técnico que genera los proyectos en cuanto a las características de la licitación bueno vemos el ID veintitrés ochenta y en diecisiete L veintiuno esta licitación fue desarrollada también por el departamento de abastecimiento publicada el veintidós de septiembre del año pasado eh se presentaron algunas preguntas que fueron contestadas en su momento y la apertura se realizó el día veintiocho de septiembre del año pasado el acta de evaluación de la comisión evaluadora es de cuatro de noviembre del año pasado estos son los oferentes que participaron de los cuatro se rechazó una de las ofertas la oferta presentada por eh Roset TX eh ingeniería SPA debido a que no presentó o no incluyó el conjunto de herramientas de carácter comercial como sabía señalado entonces eh aplicando la tabla de evaluación que ustedes ven ahí donde evaluamos nuevamente precio y plazo de entrega de los programas de las licencias perdón cumplimiento de requisitos administrativos y experiencia en el rubro ustedes ven entonces aquí el eh la tabla de evaluación aplicado los oferentes que quedaron en competencia es así como eh el puntaje más alto no tiene el oferente computación gráfica aplicada y compañía limitada con ochenta y nueve puntos del total ahí ven ustedes de que los sábados no cierto lo que se lo da falta en cuanto a precio en cuanto a la experiencia eh el cumplimiento de los requisitos formales y el plazo de entrega entonces eh la comisión propone al consejo que la licitación de compra de las licencias CAD otorgada a la oferente computación gráfica aplicada y compañía limitada por veinte licencias CAD durante un año eh la el total de la oferta serían veintisiete millones seiscientos ocho mil pesos y va incluido eso señora presidenta es la propuesta de la comisión ¿Alguna consulta por portar por parte de los concejales y concejalas? ¿Ninguna consulta? Presidenta Eh concejal Manuel Cáceres después te corresponde al concejal Wilson Chinca. Juan Manuel. Juan Manuel Cáceres, perdón. Sí, está bien. Fue una pequeña. No, yo ya había hecho la pregunta Guillermo, solo que la hice extemporánea. Volviendo, es que la pregunta no, quedé inconclusa la verdad, no nos puse mucha sensación. Sí. Pero ¿Cuál era su inquietud? No, si es que eh que eh aquí va aquí hay veinte licencias, ¿no es cierto? Sí. Que se van a, entonces se supone que eh hay veinte funcionarios o veinte cargos, mejor dicho, que van a ocupar esta licencia, ¿no? Efectivamente. Ellos ya están capacitados, van a ser capacitados por esta empresa. Incluye también una capacitación dentro del el proceso ahora eh AutoCAD, ¿no? Es precisamente un programa nuevo para nuestros profesionales, por lo menos que desarrollan eh los los proyectos, pero. Pero tampoco es simple. Claro, y el tema de de las mejores de las herramientas que tienen que traer, porque obviamente son licencias actualizadas, eh, tiene que ser parte de lo que el proveedor tiene que indicar. Pero es parte de las bases administrativas, entonces es una obligación que el proveedor debe cumplir para poder acceder al pago. Ok, eh, no sé si puedo al tiro hacer la otra pregunta, presidenta, porque también está. Háganle inmediatamente aconsejar. Ya, lo que pasa es que o también es una una reflexión eh relacionada con que a veces se estandarizan mucho las licitaciones, aquí eh se ve que eh se pide experiencia. Eh y y y a mí me da la impresión que la experiencia no es tan relevante en este caso. Eh sí, por ejemplo, en en construcción, en en otras, en obras, en general, la experiencia es importante, pero aquí según los 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 las cuentas que yo saqué, eh 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 computación gráfica y compañía limitada, eh eh tiene más tiene más más licitaciones, pero en definitiva le estamos pagando cuatro millones más cuando eh Francisco Palomo, por ejemplo, no tenía experiencia y estaba pagando eh y a él le habríamos podido pagar menos, pero como no tiene experiencia queda queda detrás. Yo no sé si la experiencia en este caso eh sea tan importante y también hago la reflexión relacionada con que no hay que estandarizar a lo mejor tanto las licitaciones, hay que hacerlo más específico algunas veces. Eh quizá Alfredo tiene otra opinión, me gustaría que, o sea Guillermo, perdón, tiene otra opinión y a lo mejor eh yo lo digo desde la 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 poca experiencia que todavía tengo, ¿cierto? Entonces por eso lo hago como pregunta, reflexión, Guillermo. Sí, me fue un momentito que tengo que compartir la pregunta con Silberto que es el técnico y no puede compartir el audio. Yo voy a repetir la pregunta. Juan Manuel, ¿le puedes repetir la pregunta? No, se la está repitiendo de él. Ah, ya. Es que él está con los audífonos. Sí. Entonces no puede escuchar. Voy a pasar al al técnico aquí, Gis, perdón. Ok, gracias. ¿Aló? Hola, Gilberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sí, lo que pasa es que la empresa proveedora, digamos, se evaluó la experiencia en base a los casos de éxito que hayan tenido en otros lugares por los tiempos de respuesta ante la adquisición de la licencia. Muy bien. Entonces, entonces, presidenta, la reflexión en general para, porque Miguel Carvajal una vez planteó también el tema de esa manera, o sea, a veces son demasiado estandarizadas las licitaciones. Yo sigo creyendo, incluida aún con la explicación de Gilberto, que le agradezco. Sigo creyendo que las licitaciones no siempre tienen que tener todos los criterios iguales. Yo creo que acá insisto yo en que a mí me parece que la experiencia no es un factor determinante, pero sí adjudicamos a una empresa bien adjudicada, digo yo, según las reglas que se plantearon, pero en donde el criterio de experiencia me parece no tan importante, no tan relevante. Gracias, concejal. Le vamos a dar la palabra, concejal Wilson Chinga. Gracias, presidenta. Bueno, una de las preguntas la hizo Juan Manuel, por tanto fue respondida, pero aprovechando que hay audiencia que está viendo este consejo, sería interesante que Guillermo explicara qué son las licencias CAC, porque puede que muchos estamos, no están metidos en el debate que estamos nosotros. Sí, bueno, como programa de computación, un programa informático, necesito una autorización para funcionar. Los detalles también los voy a, le voy a pedir a Gilberto que el aspecto técnico los pueda explicar. Yo voy a preguntar, la pregunta es ¿Qué es una licencia? ¿Alba? Adelante. Sí, bueno, una licencia es un, una, una clave que se entrega por el uso, digamos, en este caso, por un año del producto, digamos. Cada vez que hay una actualización, viene mejor adentro de los productos y para que uno pueda utilizarlo y pueda tener el producto, en este caso de Autodesk, permite tener una licencia de uso del producto, en la cual nosotros estamos autorizados por utilizar ese producto, sin tener ningún, en este caso, crackear el producto, utilizarlo, sino una licencia para, para operar. ¿Algún momento nosotros como municipalidad tuvimos problemas por algunas licencias, verdad? Al principio, claro, hace varios años, digamos, con el office. Claro, y tuvimos que rectificar y pagar, no se pagaba. Entonces. Claro, claro, o sea, lo que pasa es que dependiendo de los recursos que tenga el municipio, es posible, en este caso, no adquirir la totalidad de la licencia, pero sí una cantidad, digamos, que nos permita en el tiempo poder ir actualizando en la licencia de uso. Presidenta. Muchas gracias. Responde su pregunta, concejal Wilson. Gracias, concejal Wilson. Sí, Presidenta. Gracias, Gilberto. Guillermo, entonces. Presidenta. Pasamos. Presidenta. Concejal Carvajal. Hace rato estabas viendo la palabra, le voy a pedir, por favor, que me preste un poco de atención. Mira, disculpa, pero en mi pantalla solamente aparece Guillermo, aparecía Juan Manuel y Wilson. No me aparecías tú, así. Lo intuí, por eso le decía, Presidenta, Presidenta, Presidenta. Ya. Gracias, concejal Carvajal. En este, en esta licitación tengo un par de serias dudas que me gustaría que me las podían resolver. Lo primero, si estamos comprando una licencia, una de las cosas que no entiendo es porque tenemos que licitar para comprársela a un tercero cuando podríamos comprársela directamente al dueño de la licencia. Y lo segundo es cómo varían tanto los precios cuando yo revisé un internet y encuentro licencias de AutoCAD a veintinueve mil pesos, o veintitrés mil pesos, y estamos acá por veinte licencias con monto de veintisiete millones de pesos. Entonces, esas dudas, para mí, las considero bastante serias como para poder votar a favor de esta licitación. Perdón, respecto del valor de la licencia. Las dos dudas, una, ¿por qué no compramos directamente al dueño de la licencia y no pasar por un tercero? Y lo segundo es, ¿por qué son tan abultados los valores en esta licitación cuando en internet, a lo mejor es un AutoCAD específico, pero revisando en internet, yo encuentro licencias por veintitrés o por veintinueve mil pesos. Entonces, tengo esa duda. Y licencias anuales. Ya, respecto, digamos, de los productos Autodex tiene un representante acá en Chile que es el que, digamos, tiene, digamos, la autorización para vender los productos, y por eso, digamos, nosotros escribimos la licencia a través del portal y licitamos para que cualquier empresa pueda ofertar. Ahora, el valor de la licencia es lo que nosotros tenemos en el portal, o sea, se hizo una licitación, digamos, en este caso abierta, en cual todos los proveedores que podían, pueden ofertar los productos, y que tienen la autorización para poder vender el producto, lo hicieron, digamos. El valor referencial que usted me indica, yo no tengo referencia sobre eso. Consejal Carvajal, ¿le responde la pregunta el funcionario? No, no presento. ¿Algún otro concejal que quiera expresar su inquietud, su opinión? Guillermo, ¿me puedes retirar de la pantalla el documento? Listo, voy a retirar inmediatamente, ¿verdad? Ahí. Perfecto. Ahora los veo a todos. ¿Alguna consulta, concejales? ¿Alguna duda? Más allá de lo expresado, concejal Wilson Chinga. Sí, y lo que pasa es que el presidente, que el concejal Carvajal me generó una duda respecto a los valores, porque no pudo responder el técnico. Entonces, me gustaría, igual que el concejal Carvajal, pudiera ojalá comentar un poco más el tema de los valores, dónde lo vio, si hay algún respaldo que pueda establecer la comparación entre uno u otro. Porque si no, siempre la duda aquí, por lo menos a mí me sembró la duda. Eso. Si sienta, compartí el link de una página en la que se venden licencias y ahí aparece la de AutoCAD. Ya. Está en el chat del grupo, o sea, de la sesión, disculpa. Ahí lo puede ver Guillermo, Guillermo con el técnico. No, la verdad no está acá en la página. En el chat. En el chat del Zoom. A ver. Ahí veo. Ahí tengo el link, lo estoy esperando. Pregunto, no sé si será un programa en específico, en especial, o el que conozco yo y que se puede comprar desde cualquier página que tiene el venta de licencia. A ver. Saber, o bien, estoy notando en esta página concejal. A ver cómo se va el chat. Es que no los veo en este momento. Tendré un segundo link en específico del programa. Sí, no, lo vi. Lo vas a aconsejar que sepa quién lo está viendo directamente desde el distribuidor. ¿Ya? Nosotros nos tenemos que comprar sujetos a la ley de compras públicas. Por lo tanto, si ese proveedor estuviese en convenio marco, podríamos haber hecho filtrar la compra del producto tal como lo están vendiendo. Pero, colega, lo que pasa es que tengo la duda entre si hacer un trato directo por 290 mil pesos o hacer una licitación por 27 millones de pesos, no sé cuál será más conveniente. Además, perdón, usted está viendo el valor que le dan a un programa. Nosotros estamos comprando 20 licencias. ¿Ya? Y solamente quiero traer a población a una situación que ocurrió aquí para la aluvión del año 2015, en que hubo una gran polémica respecto de la compra de unas palas que hizo la municipalidad, que venían con un sobreprecio, y cuando la Contraloría lo investigó, en definitiva, no nos sancionó porque señaló que la compra está bajo sujeto a la legalidad, y a nosotros siempre nos van a meter con un precio más caro. Si nosotros vamos y compramos directamente a este proveedor, nos estaríamos saltando en los procesos de la ley de compra, que son el convenio marco o el llamado una licitación. Usted ve que estamos pasando la CNTM, por tanto, ni siquiera podríamos recurrir a la gestión del trato directo. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente, a través de internet podemos encontrar que hay ofertas que son mucho más convenientes y mucho más baratas para el servicio, pero nosotros tenemos la obligación, no es una opción, de tener que recurrir a los procedimientos de compra que la ley reconoce. Y como lo señalo, tendría que ser el convenio marco donde siempre los precios van a estar por sobre lo que es el precio de mercado, y luego la licitación pública donde el oferente que quiere participa. Entonces, si este distribuidor tampoco le interesa participar por la municipalidad, por el NB o C motivo, nosotros tenemos que sujetarnos a la mejor oferta disponible. Y este proceso de licitación que nosotros estamos presentando para ustedes tiene que ver con que hay una comisión de evaluación que ve cuál de todas las ofertas es la más conveniente de acuerdo a los criterios de evaluación. Ahora, yo comparto la visión que nos presenta el concejal Cáceres, respecto de que a lo mejor nuestros criterios de evaluación son siempre lo mismo y empezamos a ser como un poco monótonos con eso, pero el técnico nos señaló cuál es la experiencia que se evaluó, no es que cuántas ventas tengan, sino que qué tan exitoso es el proceso de venta y también de soporte técnico que los proveedores presentan para para que tengamos la seguridad que estamos comprando bien que no nos dejar votados y que el programa falla. Ahora, estamos comprando la licencia, se supone que la licencia es la autorización para poder ocupar todas las herramientas del programa para poder ejecutarlo de forma legal, porque si nosotros hacemos el margen de la ley, el titular de la propiedad intelectual del programa nos puede demandar perfectamente por el uso al sin respeto a la ley de propiedad intelectual y eso nos mete un problema más grande. Entonces, hay estrategias de compra que son mucho más baratas, pero lamentablemente lo insisto, el Estado y en particular las municipalidades tenemos que sujetar el procedimiento que nos haga más raro. No sé si con eso contesto la inquietud. ¿Conseja Calajal? Voy a mantener mi posición, Guillermo. Yo entiendo perfectamente lo que tú planteas, pero yo también en mi cabeza entiendo que podrían haber una alternativa diversa, pero de acuerdo a lo antecedente que ustedes me entregaron, lo que estamos comprando son 20 licencias de AutoCAD. Eso es lo que yo entiendo y no puedo avalar de que si yo me meto en una página internet y esas 20 licencias las podría comprar por 600 mil pesos, que tú me presentes una licitación por 27 millones. Yo a lo menos yo esperaba que se me entregara una razón, sabe qué consejar, lo que usted está viendo ahí. No son esos. En realidad los nuestros son especiales y las licencias son más caras, pero no se me está planteando eso. Y si de hecho comparo esta licitación con el tema de las palabras, o sea, esta licencia es mucho más ocultada. Tú me lo insisto, esas son, al abrir una licitación en el que quiere, trae su precio, y de acuerdo con las condiciones que nos pone, y la comisión de evaluación, solo puede presentar la mejor oferta de las que llegaron, pero nosotros no podemos ir a buscar al proveedor, menos hacer un trato directo con en estas condiciones. Señor Presidenta, la ministra de Estado. Sí, Guillermo, señora alcaldesa, señora Eva Rojas. Bueno, justamente, Presidenta, y para tratar de aclarar al concejal Carvajal, a nosotros como municipio, cierto, y como todo el sector público se nos exige, o entre comillas, se nos obliga a hacer licitación, licitación pública en primera instancia. Entonces, la licitación pública es transparente, y se podría presentar cualquiera, y si no llega a los oferentes, a lo mejor esta página que estamos viendo, que la desconocíamos, o sea, sería súper fácil para nosotros meter una página y comprarlo más barato, pero no podemos. Estamos prohibidos por las condiciones legales del concejal Carvajal, usted debiera saberlo. Entonces, si esa empresa se hubiese presentado, a lo mejor para ellos no es conveniente, y de verdad nos pasa con muchos proveedores que ya no quieren trabajar con municipio, por ejemplo. Es cuando no tenemos oferentes, o sea, cuando ustedes dicen por qué le estamos publicando siempre, no sé, a un contratista Juanito Pérez, por qué siempre se llegan a las plazas, por qué siempre se gana, porque no quieren trabajar con nosotros, por un pronto pago, por lo que sea. A lo mejor para esa empresa que usted vio en el portal, el municipio es así, un tema que no les va a quitar noches de sueño, ¿para qué? Cuando ellos son importadores, a lo mejor, de la patente directa, no sé de qué parte del mundo, pero no se presentaron. Y nosotros cuando lo hicimos transparente, en la licitación pública, si para ellos hubiese sido atractivo, se presentan y ganan, si es que el precio hubiese sido un factor detonante, que siempre en nuestras pautas de evaluación el precio va. Entonces, claro, yo a veces también reclamo y digo, ¿por qué no lo es más barato o lo hacemos directo? Muchas veces sería mucho más fácil hacer tratos directos, pero no son transparentes. Entonces, si licitamos y llega el que llega, tenemos que elegir dentro de la pauta de evaluación eso que es lo que tenemos, ¿ya? Esa es la explicación, o sea, más transparente es donde, lamentablemente, claro, hay que ver esa página que usted dijo, pero pueden haber muchas cosas, a lo mejor, no sé si la página no la he abierto, si es real, si es china, si no sé. Entonces, por eso que en algún minuto de la vida, concejal Carvajal... ¿Ah? ¿Bien? Continúe... Entonces, eso para que lo entendamos, o sea, ¿quién más transparente que nos obligan a hacer una licitación pública a presidente y concejales? Eso, no hay otra explicación. ¿Consejal Carvajal? ¿Consejal Carvajal? Eh, ya planteé mi argumento y mi posición, presidenta, muchas gracias. Guillermo, ¿alguna otra...? No, consejal, como lo digo, esa es la explicación frente a la duda, porque fuera del sistema de chilecompras siempre vamos a encontrar la mejor cosas que son ofertas mejores, pero tenemos la restricción de la ley de compra, y eso no lo podemos aludir. Bueno, yo quiero agradecer la consulta de Miguel Carvajal, porque como lo dijimos al comienzo, estamos trabajando y estamos transmitiendo en vivo este consejo, y no solamente tenemos que entender nosotros los concejales del procedimiento, sino también, como lo hablamos en la digitalización de los documentos, es un proceso cultural, un proceso de cambio. Nosotros también, esta transmisión del consejo es algo nuevo, para los vecinos es algo nuevo, entonces, cuando hablamos, tenemos que tratar de dejar lo más claro a nuestros vecinos y a los concejales. Yo agradezco, concejal Carvajal, que permitan que los profesionales puedan explicar con mayor elementos, para que los vecinos que nos vean puedan entender bien el proceso que estamos haciendo. Concejal Juan Pablo Rico. Sí, muchas gracias, voy a bajar la... La manito. La manito ahí. Sí, muy bien, bueno, gracias presidenta. El concejal Miguel plantea algo súper interesante, se ponen los argumentos en la mesa, yo quería hacer una consulta como para profundizar un poquito a Eva, a nuestra alcaldesa subrogante, con respecto a esto que mencionaba del trato directo. Si vamos a... si aterrizamos la pelota, como se dice, este... esta adquisición de de AutoCAD, que justamente igual complementando con Miguel, efectivamente el valor que uno puede visualizar y también consultando con unas personas, efectivamente bordea los 40.000 pesos. Esta... esto se puede realizar de... como trato directo, si es que... si es que se buscara una fórmula para poder adquirir estos software, o solamente se puede hacer a través de licitación. Esa es mi consulta. ¿Se representa? ¿Se me permite? ¿Quién no estaría respondiendo? Muchas gracias. Como ustedes pudieron ver en la diapositiva, la compra total de las 20 licencias en este momento está costando 27.608.000 pesos, ¿ya? Dentro de las causales que la ley de compra y el reglamento nos permiten para recorrer un trato directo, hay dos topes que generalmente se utilizan, que son las 100 UTM, que están más o menos 5.200.000 más o menos por ahí, por lo tanto este valor excede con mucho ese mínimo o ese tope máximo legal para el corrupción del trato directo. Habría otra causal que eventualmente podríamos hacer, y que tiene que ver con que este fuese el proveedor único. Es decir, que la marca o la licencia solamente a este proveedor le entrega la autorización para que distribuya su... la licencia. Lo cual no es el caso, ¿ya? La otra opción para hacer trato directo, que en realidad es una licitación previa, es la compra a través del sistema del convenio marco, que tiene que ver con un catálogo de productos que están a disposición de los servicios públicos o la dirección de compras públicas. Este no fue el caso, entonces, dado que el valor es superior a las 100 UTM, y además no tenemos el caso de un proveedor único que sea el autorizado para distribuir la licencia, la única herramienta que a nosotros nos queda es llamar a una licitación pública, ¿ya? Independientemente de la mirada oscura que se pueda tener de los tratos directos, la ley y el reglamento de compras públicas reconoce la posibilidad, la viabilidad de recurrir a ellos, pero únicamente bajo las causales estrictas que establece el artículo 10 del reglamento, ¿ya? Para esta situación puntual, el producto que nosotros estamos buscando no cumple con esas características, entonces, lo que nos queda es recurrir a un llamado, una convocatoria a través de la plataforma de mercado público, para que todos aquellos distribuidores que les interese realizar la venta a la municipalidad, y que cumpla con estos requisitos, eh, haga su oferta. Luego, una vez que se reciben todas las ofertas, como ustedes vieron, aquí nosotros tuvimos cuatro oferentes, y se rechazó uno precisamente porque no cumplía el producto que ellos ofrecían con el estándar que necesitábamos, que era la dimensión comercial, para tener una mayor apertura en la presentación de nuestros proyectos, y el uso que se le da este programa, tenemos tres oferentes, a los cuales aplicándose en los criterios de evaluación, nos permite objetivamente llegar a un finalista. Ese es lo que nosotros estamos proponiendo en este momento, entonces, apelamos a que este es un proceso transparente, en que los interesados en realizar una negociación con la municipalidad quisieran participar, ¿ya? Y nosotros nos fuimos a buscar a alguien que a nosotros nos pareciera conveniente, o que, como se lo muestra la, la, este, este link que presenta el consejero Carrajal, donde el precio es menor al que nos están ofertando. Entonces, legalmente, es lo que, es lo correcto lo que estamos haciendo. Económicamente es poco eficiente, porque hay una alternativa más barata, pero nosotros no, somos libres de ir a negociar con quien queremos. Tenemos que sujetarnos a los procedimientos, y este procedimiento de convocatoria pública, que es la licitación, hace que las personas que estén interesadas quieran participar. Por más barato que sea, si yo, le insisto, como también lo decía la administradora municipal, si ellos no quieren participar de la licitación, no podemos obligar la presenta oferta, ¿ya? Si se hubiese caído la licitación, eventualmente podríamos recurrir nosotros a una licitación privada, en la cual nosotros hacemos la invitación a los proveedores. Pero, para recurrir a la privada, tienen que ocurrir otras consecuencias, u otras situaciones, que habiliten legalmente para que podamos recurrir a ese procedimiento. Lo cual no es el caso, ¿ya? Entonces, ese es el marco en el cual nosotros estamos moviéndonos en este momento, por el cual llegamos a la situación de que estamos presentando a este oferente como el mejor evaluado, y que en definitiva está costando veintisiete millones de infracción para tener esta venta de licitación. Eso, señora presidenta. Consejal Cáceres, y después la alcaldesa subrogante. Me había pedido la palabra, me había pedido la palabra la alcaldesa, ¿verdad? Ah, ya. Solamente Juan Manuel Cáceres. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Sí, a mí me parece súper bien la consulta que hace el concejal Carvajal, pero lamentablemente voy a tener que ponerme amarillo, usando una palabra de moda, porque en realidad yo revisé, y lo que estamos pagando como municipio es más o menos está dentro del mercado. Yo revisé un colegio, no voy a dar el nombre, pero un colegio particular que paga incluso un poquitito más por estas licencias, y es lo que plantea, y yo no lo entendí bien al comienzo, yo no sabía, no, no se me ocurrió revisar que si yo compraba una licencia, pero, y no sabía que era tanta la diferencia, pero en realidad, lamentablemente, los procedimientos hacen que siempre los municipios paguemos mucho más de lo que se ve en el mercado, pero en el mercado siendo un particular comprando un producto. el ejemplo de las palas es bueno en ese sentido, porque nos explica cómo los servicios públicos y el Estado compra siempre mucho más caro, mucho, mucho más caro todo. Así que yo hice esa pega, entonces sé que el problema no es, lamentablemente, es un problema, es un problema que hay que resolver, pero no es el problema de esta licitación. Yo diría, yo insistiría en que el problema de esta licitación es que, y el de las licitaciones en general de la municipalidad, es que están demasiado estandarizadas, y que deberían ser un poquito más, más acordes a, más acordes, estar más a la talla de, del producto que se está comprando, o del servicio que se está comprando. Yo quisiera insistir en eso, en especial porque reconocí en las palabras de don Guillermo que él también está de acuerdo con eso, y a lo mejor podríamos avanzar en ese tipo de cosas. Eso no más, presidente. Gracias, Juan Manuel Cáceres Carvajal, concejal. Vamos a, vamos a proceder a solicitarle al honorable consejo, la, vamos a proceder a la votación, para la autorización de la adjudicación de la licitación, en estudio oferente, computación gráfica aplicada, y compañía limitada, por veinte licencias CAD, por un año, por la suma total de veintisiete millones seiscientos ocho mil pesos, y va incluido. ¿Quiénes están por aprobar para autorizar esta adjudicación? ¿Quiénes? A ver, estamos, ¿quiénes aprueban? Uno, dos, tres. Hay tres, cuatro, ¿quién más? Uno, dos, tres. A cuatro con Carolina. ¿Quiénes están por rechazar la aprobación de esta adjudicación? Consejala Araya. En este caso, bueno, hay cuatro votos en contra, cuatro a favor. ¿Qué se hace? ¿Se vuelve a llamar a la votación, Guillermo, ¿verdad? Sí, se hace una segunda votación, si se repite el empate, ya se tendría que votar en una próxima sesión. Ya. Juan Pablo, rico. ¿Masejal? Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, para fundamentar un poquito como corresponde, mi voto rechazo, justamente va, nace de lo que plantea el concejal Carvajal, pero también va adherido a lo que plantea el concejal Juan Manuel, con respecto a este análisis que tenemos que hacer profundo, que ya, que, que ya viene desde que nosotros iniciamos el periodo, con respecto a las bases de licitación. Hay que profundizar las bases de licitación, tienen que ser un poco más flexibles, y ¿por qué no? Esta es una oportunidad para poder revisarlo, y otra manera, quizás nos puede permitir volver a evaluar el tema de las licencias, poder hacer más eficiente, y quizás buscar, si es que existen proveedores más económicos. Por ese lado, creo que es importante darle una vuelta, hacer un análisis a esta propuesta, y tomar en cuenta lo que dicen los concejales también. Me parece que, más que rechazar por no querer las licencias, es como para buscar una mejor eficiencia en cuanto a la licitación, y también quizás nos da la oportunidad para poder buscar, o poder enviarle la licitación, también el ID a otras empresas para que puedan postular y quizás hacer más eficiente esta entrega de licitación. Señora, alcaldesa subrocante, señora Eva Rojas. Vuelvo a decir, estimado consejo, no es que la ID se le mande, eso está subiendo el portal, o sea, todas las empresas que quieren, y están todo el día, porque las empresas están todo el día mirando y postular, se los digo por experiencia propia, mi marido empresario, todo el día está viendo, todo el día bebe, todo el día, todo el día mirando, entonces hay gente, tiene gente especializada que mira, José Mar, toda la gente está mirando las licitaciones, ve que hola, uno lo conversa con los contratistas, entonces, no es un tema que nosotros tengamos que enviar el ID, el mercado público está abierto para todo el mundo, y ellos saben, todo el mundo sabe, todo Chile sabe, que la municipalidad de Copiapó está bien, está haciendo una licitación X para cualquier cosa, entonces, por favor, tengamos claro eso, por favor, a lo mejor sería bueno, Rosita, que, como está el consejo ya no está tan nuevo, pero a lo mejor, Guillermo, hacer una inducción de lo que es compras públicas, mercado público, para que entendamos bien cómo funciona, que no es un tema antojadizo nuestro, cuáles son las leyes y la reglamentación que nos lleva a esto, por favor, para que no suceda permanentemente este tema. No sé, presidente, qué pida usted. No, yo estoy de acuerdo, primero, que en cada presentación se explique si estamos teniendo un consejo contigo donde los vecinos, la comunidad, nos va a estar observando que al momento de hacer la presentación de la licitación, se explique por qué se hizo la licitación y por qué no fue un dato directo, ¿bien? En este caso, nos corresponde llamar una segunda votación, si se mantiene el empate, se dejaría para un próximo consejo, donde nuevamente presenten la licitación y a lo mejor entreguen una tabla comparativa, ¿verdad? Pero yo también comparto la opinión de Juan Manuel Cáceres, la última, que es el procedimiento que corresponde a la municipalidad, lo que explicó el asesor jurídico de CERPA, con Guillermo Ortega. Entonces, me parece que alguien más pidió la palabra. Alguien pidió la palabra, ¿verdad? Concejal Miguel Carvajal, Macaya. Gracias, presidenta. No, solo plantear a la alcaldesa subrogante, a quien estimo mucho, y yo nunca he tenido un comportamiento obstructivo con la gestión, creo que todo lo contrario, pero hay posiciones en las cuales uno puede estar en contra, y acá no tiene que ver con conocimiento de compras públicas, porque la sé. Tengo que recordar, la señora Eva, que soy abogado y que la ley de compras públicas la he leído, por lo tanto, no es necesario que se me haga una inducción, y aún así, voy a seguir manteniendo mi posición, que voy a votar en contra de esta licitación. Entonces, procedemos a la segunda votación, y en caso que continúe el empate, el próximo consejo debería ponerse en tabla, y a lo mejor traer una tabla más explicativa, o que vean ahí a nivel de administración, si hacen una nueva licitación, pero procedemos a una segunda votación. Permiso. Ah, voy a. Acá tengo. Entonces, ante el empate de la votación, cuatro concejales, cuatro votos a favor, porque se autoriza esta adjudicación, y cuatro votos en contra, pasamos a la segunda votación, y si continúa el empate, el punto se quita, se retira en tabla, y se presenta para el próximo consejo municipal. Entonces, voy a solicitar al honorable consejo, quienes están por autorizar que se proceda a la adjudicación de la licitación, de la licitación en estudio, el oferente computación gráfica aplicada y compañía limitada, por veinte licencias CAD por un año, por la suma total de veintisiete millones seiscientos ocho mil pesos, IVA incluido. ¿Quién está por autorizar esta adjudicación? Daríamos tres votos a favor. ¿Quién está por rechazar esta adjudicación? Un, dos, tres, cinco votos en contra. Entonces, se ha rechazado por cinco votos en contra, que el concejal Winston Chingo está pidiendo la palabra. Sí, el, como hay que argumentar el rechazo, mira, yo, si bien lo que ha dicho Carvajal, y también yo lo quiero contestar a la, a la amistad municipal, la señora Eva. Alcaldesa subrogante. Alcaldeta subrogante, que este es mi segundo periodo de como concejal, o sea, tampoco necesito mucha inducción respecto al, al debate respecto a las licitaciones y a las compras del mercado público. O sea, acá también hay que entender y que los auditores entiendan que este es un consejo, eh, donde se tiene que resguardar también los intereses del municipio. Por lo tanto, acá lo que yo estoy viendo es que, eh, al haber una opción, como lo que ha planteado el concejal Miguel Carvajal, se nos entrega también comparativo respecto a, eh, que se, que se estuvo buscando otras opciones que benefician al municipio desde el punto de vista financiero. Entonces, no veo esa, esa opción, al, al emitir, digamos, un concejal acá en el consejo, que había efectivamente otra opción, que él estuvo buscando. Eh, por lo tanto, yo me tengo que restringir a eso, porque lo estoy rechazando, no estoy rechazando el procedimiento que a lo mejor ha hecho, eh, de la administración, sino que, no sé, yo veo que no han visto otras opciones. Y creo que efectivamente, aunque lo que ustedes entiendan, que aquí, eh, siempre, eh, el Estado y todos los, los, todos los que somos parte del Estado perdemos muchas veces frente a este tipo de procedimientos administrativos para adquirir algún producto. Y ese es un debate que vamos a tener que dar políticamente. Eso, presidenta. Muchas gracias. Vamos a proceder. Bueno, se rechaza el punto. Guillermo, pasamos a la tercera licitación. La última. La última. Bien. Finalmente, eh, la última licitación que se presenta para su conocimiento y la aprobación tiene que ver con la licitación de mejoramiento de cancha rinconada San Fernando. Esta eh, licitación es desarrollada por la Secretaría Comunidad de Planificación y la obra tiene por objeto recuperar el espacio público actualmente consta de la cancha de pasto sintético, ah, en el sector de, eh, Pueblito San Fernando. Perdón, al lado, el costado jardín infantil Pueblito San Fernando. Es un terreno de mil ciento sesenta y dos puntos en contener metros cuadrados de superficie. La unidad técnica de acá va a ser a la dirección de obras municipales. Eh, eh, aspectos importantes en la idea cuarenta y seis treinta y uno y el seis LP veintidós se publicó el siete de enero. Eh, tuvimos preguntas dentro del portal y se hizo su respectiva respuesta. La apertura se realizó el día veintisiete de enero del veinte veintidós y el acta de evaluación lleva fecha del tres de febrero. Tenemos tres proveedores en competencia, Magens S.A., Omar Antunes y Samoji S.A. La oferta de Samoji se rechazó porque no se presentó la garantía de seriedad de la oferta que se exigía como antecedente de la licitación. Por lo tanto, fue declarada inadmisible. Eh, luego, la comisión de evaluación al realizar el proceso de evaluación de los antecedentes detectó que la oferta de presentada por Omar Antunes excede el monto disponible para eh desarrollar la la licitación. Por lo tanto, también se rechazó la oferta. Eh, ahí ustedes pueden ver que el monto disponible para esta licitación es de cincuenta y nueve millones de infracción eh con el IVA incluido. Entonces, la oferta de Omar Antunes al aplicarle el IVA excedió a setenta y un millones, por tanto, quedó fuera de la competencia. Esto hace que, en definitiva, eh, nos quedemos con un solo oferente a quien se le aplica los criterios de evaluación. Que vemos es experiencia de una empresa con requisitos, cumplimiento de requisitos formales, oferta económica, y capacidad financiera. En cuanto a la experiencia acreditada, Magens, eh, valida ocho acreditaciones de certificados de experiencia, por lo tanto, lleva la totalidad de puntaje. En cuanto a cumplimiento de requisitos formales, se detectó una falta, lo que hace una reducción de puntaje. En cuanto a la oferta económica, propone realizarla por cincuenta y ocho millones de pesos y fracción, quedando dentro del presupuesto disponible. Y la capacidad financiera da un índice que le permite continuar competencia, ya que la oferta supera el veinte por ciento de su capacidad económica, eh, por patrimonio declarado. En definitiva, entonces, eh, la oferta al aplicarse a setenta y ocho puntos. Eso le permite, entonces, a la comisión de evaluación, proponer que se adjudique el proyecto de mejoramiento de la cancha Rincolán San Fernando al proveedor Magens S.A. por haber obtenido noventa y ocho puntos y la obra se desarrollaría en ochenta y cinco días por un total de cincuenta y ocho millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cinco cuatrocientos setenta y tres pesos IVA incluido. Señora presidenta, esa es la propuesta. Presidenta, está sin audio. Tengo que pedir que mí me lo. Está sin audio. Sí, pero yo te pediría también a ti que durante, mientras se expone, puedas cerrar tu. Inmediatamente. Ahí está. Gracias. Pedrito, ya cerró su micrófono. Eh, concejales, eh, me gustaría solicitarles quien tiene alguna consulta o alguna opinión referente a la licitación de la reparación de la multicancha de Rincolán San Fernando. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No veo manitos arriba. Entonces vamos a proceder a la votación por la autorización de la adjudicación de estos servicios denominados mejoramiento de cancha Rincolán San Fernando a la empresa Margen Sociedad Anónima por un valor de cincuenta y mil cuatrocientos setenta y tres pesos. ¿Quién está por aprobar esta adjudicación? ¿Procedemos a la votación? Por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto con ustedes. Hasta luego. Vamos a proceder al segundo punto en tabla. que es va a exponer el tercer punto la salud departamento de salud municipal la licitación de adquisición de fármaco stock marzo mayo dos mil veintidós. Quien expone en representación de salud don Jorge don Jorge Cisterna. Ahí está. No es Daniela Sepúlveda ¿Verdad? No. Buenos días. Buenos días. Rolando Martínez de la dirección de salud municipal. ¿Qué va a poner? Muchas gracias. Escuchamos. Vamos a compartir la pantalla con la presentación. para que la puedan revisar. Buenos días, señor alcalde de Salva Roja, honorable consejo. A continuación voy a exponer la licitación cuyo ID es el veintitrés ochenta y uno guión cuatro L veintidós que es la adquisición de fármaco para los centros de salud de los meses marzo mayo de dos mil veintidós. Nuestra dependencia está destinada a la programación, gestión de compra, recuerdo, despacho y supervisión técnica del arsenal farmacoterapéutico aprobado por el Ministerio de Salud para los centros de salud de la Comunidad Copia Pau. Adelante. Los requerimientos importantes para esta licitación van en torno a asegurar la calidad de los medicamentos que ofrecemos a nuestra población. En ellos van la fecha de vencimiento de los productos, certificados de bioequivalencia de aquellos productos que el proveedor haya certificado y canje de productos por vencimiento y deterioro. Está el certificado de punibilidad de proceso costaria para poder adquirir estos medicamentos y en la tabla de oferentes de los treinta y tres oferentes quedaron veintinueve. Los otros cuatro porque no cumplieron la base de licitación al mandar toda la información requerida. Los criterios de evaluación, que es la parte importante, la oferta económica día un cuarenta por ciento, especificaciones técnicas un cuarenta por ciento y las condiciones de servicio un veinte por ciento. A continuación, en la evaluación de las ofertas se detalla la adjudicación de los medicamentos a los diferentes proveedores de acuerdo a los mayores puntajes obtenidos según la tabla de criterios de evaluación expuesta anteriormente. Para ello podemos ver que voy a dar unos ejemplos porque esta tabla es bastante extensa. Entonces, en los proveedores ahí, aquí el criterio de mayor puntaje es el que se adjudica el medicamento. Por ejemplo, ácido en ferámico, comprimido 500 miligramos, se adjudicó al proveedor Socofar, con un puntaje de diez puntos. Después, posteriormente, en la segunda, amosicilina ácido claulánico, comprimido de 500 miligramos, con 125 miligramos, se adjudica al laboratorio ACEN con un valor de nueve coma dos puntos. No sé si voy muy rápido o... O bien. Sí, allá. Posteriormente, en este otro ejemplo más, ciclobenzapirina, de diez miligramos, comprimido, se adjudica al laboratorio Socofar, división MUNIS, el cual obtuvo un puntaje de diez puntos. Así sucesivamente, damos otro ejemplo, en el cual el clonocepam de cero cinco miligramos, comprimido, que es un punto psicotrópico, se adjudica al laboratorio Chile, el cual también obtuvo el máximo puntaje de diez puntos. Continuamos con otro medicamento que damos como ejemplo de referencia, el diclofenacogotas, se adjudica al laboratorio Chile, el cual obtuvo un puntaje de nueve coma dos puntos. Digoxina, otro medicamento de cero veinticinco miligramos al laboratorio Chile, que no obtuvo un puntaje de diez puntos. Otros ejemplos que seguimos así, era el april comprimido diez miligramos, se adjudicó al laboratorio Andrómaco, el cual obtuvo el máximo puntaje de diez puntos. Seguimos con otro ejemplo, el específico furosemía, comprimido furosemía de veinte miligramos ampolla al laboratorio Carian Pharma, que no obtuvo un puntaje de nueve coma dos puntos. Seguimos con las tablas, son bastantes medicamentos porque el aceral cuenta como con aproximadamente ciento cincuenta medicamentos. Seguimos con hidrocortisona polla de cien miligramos, el cual se adjudica al laboratorio Carian Pharma, que obtuvo ocho coma nueve puntos. Seguimos con otro ejemplo, que es el naproxeno comprimido de quinientos miligramos, que es un medicamento que se incorporó últimamente a este arsenal, que en el cual estábamos deficientes de algunos medicamentos que fuese analgésico antiinflamatorio, que va a ser de gran ayuda para la población, y que se lo adjudicó el laboratorio Andrómaco, con un puntaje de diez puntos. Posteriormente tenemos otro medicamento, que es mixtatina suspensión oral, laboratoria etol, farmacéutica, con un puntaje final de ocho coma dos puntos, que lo permite que se adjudique ese proveedor. Seguimos con Trazadona comprimido de veinticinco miligramos, otro medicamento, adjudicado al laboratorio Chile, con un puntaje de ocho coma tres puntos, gramador de cincuenta miligramos comprimido, se adjudica al proveedor Socofar División Munis, con un puntaje final de diez puntos. Y finalmente, tenemos lo último, vitamina AC de gotas, adjudicado al laboratorio Pasteur, con un puntaje de nueve coma dos puntos. Por lo tanto, aquí tenemos la tabla resumen de los diferentes proveedores que se adjudicaron los medicamentos por un valor final. Para el caso que se solicita al Consejo Municipal, la autorización de contratación por el suministro de medicamentos para los siguientes proveedores, según cantidad, producto y valor que se indica. Esta es farmacéutica, con un valor final de siete millones dos noventa y dos, nueve sesenta y tres. Distribuido la Salcobran, por un valor de dos millones sesenta y seis mil quinientos cuarenta y dos. Laboratorio Winfar, con un total de cuatro millones dos cuarenta y ocho trescientos. Carío Farma, con un total de ocho millones siete cuarenta, ciento cincuenta y uno. Farma Express Spa, con un valor de tres millones noventa y cuatro mil pesos. Medicar Limitada, con un costo total de seiscientos nueve mil cuatrocientos setenta pesos. Laboratorio Chile, con un monto total de treinta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil treinta y nueve pesos. Socofar División Múnich, con un valor final de seis millones cuatrocientos un mil diez pesos. Laboratorio Pasteur, con un total de cuatro millones tres veintidós ochenta pesos. Ocochile S.A., con un valor total de veintiocho millones trescientos sesenta y nueve mil cinco pesos. Hace el Laboratorio Spa, con un total de quince millones ciento veintitós ocho mil setecientos. Laboratorio Andrómaco, con un total de veinticinco millones trescientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos. Aspen Chile S.A., con un monto total de un millón ciento setenta y ocho mil cien. Laboratorio BioSano, con un monto total de tres millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos. Medinoa Pharma, con un total de cuatorce millones quinientos sesenta mil ocho cuarenta. Droguería Global Pharma, con un total de diecisiete millones siete veintiuno cuatro ochenta. Droguería Concepción, con un monto total de un millón ciento setenta y nueve sesenta. Distribuidora Qualimed, con un millón once mil quinientos pesos. S.C.M., con un valor de un millón ciento treinta y dos mil ocho ochenta. Chemo Pharma, con un total de siete millones ciento cuarenta mil pesos. Ya estamos terminando, falta poco ya. Ospi Pharma, por un total de un millón tres noventa y siete mil sesenta pesos. Multinsumos L&L, por un valor de tres millones dos ochenta y cuatro cuatrocientos. Inversiones Pharma Bissan, por un total de siete setecientos diecisiete mil trescientos cincuenta y seis pesos. Galenicum, por un total de setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos. Y finalmente, el cuadro final de resumen, solicitamos al honorable consejo la autorización de contratación para todos estos proveedores por un total de adjudicación de ciento noventa y siete millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos noventa y siete pesos, IVA incluido. Eso sería. Se me olvidó el micrófono. ¿Me puede retirar la presentación, por favor? Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta, alguna opinión de las señoras concejales? Señoras concejales. ¿Concejales? Ninguna. Entonces vamos a proceder a la autorización de contratación de el total de la adjudicación que tiene un valor de noventa y siete millones ochocientos noventa y siete millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos noventa y siete. Y esta es la licitación para adquisición de fármacos de salud municipal por los meses más, marzo y mayo dos mil veintidós. ¿Quién está por aprobar? Por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos a proceder. Gracias a Salud Municipal por la exposición. Muchas gracias. Honorable consejo, alcaldesa. Hasta luego. Vamos a pasar al cuarto punto que va a ser la presentación jurídico. Vemos a Francesca que está acá presente. Va a ser transacciones judiciales. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Voy a proceder a compartir la presentación. Gracias. ¿Se logra ver ahí? Muy bien. Ya. Bueno, la transacción judicial normativamente la encontramos regulada en el artículo dos mil cuatrocientos cuarenta y seis del Código Civil, la cual señala que la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver en un litigio eventual. La normativa de la ley orgánica municipal, la que nos permite traer en esta oportunidad la transacción judicial a la presentación de ustedes, está regulada en el artículo sesenta y cinco, letra H, la cual señala que el alcalde requerirá el acuerdo del consejo para transigir judicial y extrajudicialmente. En esta situación tenemos una demanda laboral donde la causa RIT es la T noventa y uno veinte veintiuno caratulada Cruz con ilustre municipalidad de copia por del juzgado de letra del trabajo. La demandante es doña Olga Cruz, es puti, y la municipalidad es demandada en sede laboral por la ex trabajadora que ejercía labores como ayudante de bodega en la ex DAEM solicitando acción de tutela laboral por vulneración de garantías constitucionales en ocasión del despido, en forma conjunta con acción de despido indirecto, acción de nulidad del despido y acción de cobro de prestaciones laborales adeudadas e indemnización. ¿Cuáles son los montos y los conceptos demandadas en esta causa? Primero, una indemnización establecida en el artículo cuatrocientos ochenta y nueve del código del trabajo equivalente a la suma de cinco millones quinientos mil pesos o la suma que determina el juzgado. Segundo, la indemnización por años de servicio considerando que la relación laboral se inició el primero de abril del dos mil dieciséis y finalizó el trece de diciembre del dos mil veintiuno, por lo que le corresponde pagar el equivalente a seis remuneraciones que ascienden a tres millones de pesos, la indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de quinientos mil pesos, el recargo del cincuenta por ciento de la indemnización por años de servicio por la suma de un millón y medio, las remuneraciones que se sigan devengando desde la fecha del despido y hasta la convalidación del mismo a razón de quinientos mil pesos mensuales en virtud de la declaración de nulidad del despido, el pago de las remuneraciones por la suma de tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos y compensación del fuero sindical por la suma de tres millones quinientos mil pesos o la suma que determina el juzgado de letra laboral de copia. El total de lo demandado son dieciocho millones novecientos cincuenta y seis mil pesos. Finalmente, en la audiencia preparatoria de fecha veintisiete de enero del presente año, el tribunal llamó a las partes a conciliación proponiendo bases para un acuerdo en el pago de la suma única y total de cinco millones de pesos, se consulta por parte del tribunal a la demandante si está de acuerdo con dicha suma, a lo que ella efectivamente señala que sí, a lo que esta dirección de asesoría jurídica se compromete a hacer las consultas correspondientes al consejo municipal, para así posteriormente llegar a este acuerdo y poder pagar la suma que señala en las bases de acuerdo de los cinco millones de pesos. Eso es, presidenta, estimados y estimadas concejales. Voy a retirar la presentación. ¿Alguna consulta, opinión sobre este punto? ¿Y una consulta? Si nosotros aprobamos el monto, ¿ella debe volver a trabajar y reincorporarse a la municipalidad? No, en este caso la propuesta es justamente ella con ese monto quedaría, ya no se reincorpora a la municipalidad. Ella quedaría con ese monto y terminaría, digamos, se pone fin a la relación laboral y ella ya no continúa prestando los servicios. ¿Alguna consulta? ¿Me vuelves a instalar la última presentación? Gracias, Francesca. Entonces, lo que se debe solicitar al consejo municipal es la aprobación de este acuerdo con la señora Olga Cruz Escudia por un total de cinco millones de pesos. ¿Esa es la, Francesca? ¿Esa es la solicitud? Sí, esa es la solicitud, cinco millones de pesos. Entonces, se solicita el consejo municipal la autorización para que se llegue a un acuerdo extrajudicial, plan de transacción judicial con la señora exfuncionaria DAE, la señora Olga Cruz Escudia, por un valor de cinco millones de pesos, quienes están por aprobar. ¿Consejal Carvajal? Sí, por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, Francesca. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Pasamos al quinto punto. El punto número cinco, que es patente, cambio de domicilio, patente de alcohol. Va a intervenir, don Alfredo. Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días todavía. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a proponer al consejo un cambio de domicilio de una patente de depósito de alcoholes, desde Paipote, hacia la población que está viviendo. Voy a compartir la pantalla enseguida, a ver si me sale bien. ¿Se ve? Cambio de domicilio de la patente de depósito de vida alcohólica, desde Calle Coyicuye, de Paipote, como la decía, a José Cisterna, dos cuarenta y siete cartabios. Esto es solicitado por don Fernando Órdenes Aguilera. Es una patente de depósito de vida alcohólica, como el consejero, como Bochillería. Ahí está el informe, autorizando la instalación, y de acuerdo a toda la estructura realizada por la dirección de obra, cumple con los requisitos, desde el punto de vista de la dirección de obra. Ahí está el informe positivo, como se puede apreciar, informe número setenta y seis. La recepción definitiva del local, para que pueda funcionar la patente que se está cambiando de domicilio. La zona, y de acuerdo al plano regulador, indica que en el lugar donde se está solicitando, está permitida esa actividad de venta de alcohol. La carta de la Junta de Vecinos, donde dice que la Junta de Vecinos y socios están de acuerdo a los objetivos por el vecino Fernando, en cuanto a la apertura de su local comercial, ya que cuenta con la confianza por los vecinos, porque es un vecino respetable y colaborador con esta Junta Vecinal. O sea, la opinión de la Junta de Vecinos es a favor del cambio de domicilio de la patente. El informe, el memo enviado por la asesoría jurídica, en que indica que se cumple con todos los requisitos y que la persona tiene todos los documentos de acuerdo a lo exigido por la ley para el cambio de domicilio. Esa sería la solicitud de cambio de domicilio de don Fernando Órdenes. Se solicita entonces la resolución del consejo para aprobar o no este cambio de domicilio. ¿Me podría retirar la imagen de la pantalla, don Alfredo, por favor? Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta por parte de los señores y señoras concejales? Yo soy señora presidenta. Bueno. Sí, don Alfredo, una consulta. Si bien cumple con todos los requisitos, hubo un consejo donde se hizo la solicitud que se entregara la carta de la Junta de Vecinos con firma de los vecinos, porque si bien el presidente de la Junta de Vecinos es representante de la comunidad, muchas veces el representante de la comunidad pasa a llevar la opinión de los vecinos y nunca les consulta y solamente emite una carta de autorización y los vecinos nunca se enteran. Entonces me recuerdo que una vez se le solicitó a usted que hubiera un respaldo de firma de vecinos también. En este caso no lo hay. Confío plenamente en Julia Harry, que es la presidenta de esa Junta de Vecinos. Voy a aprobar, pero lo ideal es que las siguientes solicitudes vengan con esa firma de respaldo de los vecinos, que fue una solicitud de hace mucho tiempo que hicimos algunos concejales. Eso. Concejal Juan Pablo Rico. Disculpe, don Alfredo. Primero le doy la palabra a Juan Pablo y después nos responde. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, estimado señor Alfredo. Igual es una votación complicada porque Cartabio primero, para empezar de atrás para adelante, Cartabio hoy día es una zona roja en cuanto a seguridad. Entonces, estamos cambiando una botellería de una población que también puede ser complicado porque sabemos todo lo que significa tener una botellería en el barrio, independiente de que el dueño de la botellería apoya a la Junta de Vecinos, ponga sus lucas, etc. Como hay muchos casos que ustedes ya conocen que también se maneja así. Pero me complica el tema de insertar una botellería en Cartabio, una nueva botellería en Cartabio. Siendo que es una zona en cuanto a la seguridad que está como zona roja y todos sabemos la externalidad que tiene una botellería. No es una biblioteca lo que estamos proponiendo para Cartabio, sino que estamos proponiendo una nueva botellería y de ese punto de vista, considerando también lo que dice Katy, que quizá ponerlo, la firma de los vecinos, saber lo que quiere la comunidad, independiente de la Junta de Vecinos, que se respeta. Pero en mi caso personal yo rechazaría esta propuesta por eso, porque Cartabio es zona roja, seguridad, y no podemos llevar más botellería a la población Cartabio. Eso. Gracias, consejal. Don Alfredo, director de patentes. Don Alfredo González. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros cuando enviamos la carta, sí, le solicitamos a la Junta de Vecinos de que se haga en una sesión y que se acompañe la firma de los vecinos. Algunos Juntos de Vecinos no responden así con firma, pero hay otros que simplemente mandan la carta. Ahora, si es necesario hacer una segunda consulta a la Junta de Vecinos, la podemos hacer solicitándole en esta vez de nuevo mandar la solicitud para que a ver si ahora los pueblos o yo personalmente acercarme a la Junta de Vecinos y conversar con ellos de que deben apuntar las firmas. Pero en la carta va explicado de que tienen que poner las firmas y las sesiones que hicieron por los vecinos. Gracias, don Alfredo, concejal Wilson Chinca y después el concejal Manuel Cáceres. Yo había pedido junto con Juan Pablo Rosita, le pido también que ponga atención a eso. Disculpe, no te había visto. Pero no sé si el concejal está de acuerdo, puedes hablar tú primero. Wilson, Wilson, tienes el micrófono apagado. Ya, lo que pasa, presidenta, tengo una duda práctica don Alfredo porque la carta de la Junta de Vecinos es del día 13 de enero y yo hice la averiguación en Cartario y esa botellería está funcionando desde ya hace harto rato. Entonces, la pregunta es si se supone que de momento que nosotros el consejo aprobamos debiera darse curso al funcionamiento y esta botellería está funcionando desde principios de año. Entonces, la cosa práctica ¿cómo quién revisa eso? ¿Cómo se resuelve? Eso. ¿Consejal Manuel Cáceres? Sí, gracias. Sí, yo la verdad que estoy bien de acuerdo con lo que ha planteado Cadrin, Juan Pablo respecto a, yo siempre voy a estar de acuerdo con que se amplíen la participación de las comunidades en cualquier decisión que sea y también estoy súper de acuerdo en que tenemos que pensar muy muy profundamente en que estamos generando más oferta de alcohol lo cual en todos lados siempre uno de los elementos es bajar la oferta de alcohol en la población para disminuir su consumo. Entonces, ahora, eso no tiene mucho que ver con con Alfredo y con su gestión más bien tiene que ver con que nosotros vayamos haciendo un marco regulatorio distinto. Ahora, a mí me parece que también tenemos que trabajar con las juntas de vecinos esto que plantea Juan Pablo y que todos conocemos es grave y entonces yo creo que porque también es súper complicado va a espasearse a las juntas de vecinos a las directivas de las juntas de vecinos es decir ya nosotros no confiamos en ti así que por eso sacamos más firmas yo creo que ese discurso hacia las juntas de vecinos también sería un poco peligroso porque al final estamos deslegitimando dirigencias que son que son legítimas o sea nosotros no podemos cuestionar eso y más bien tenemos que hacer que las juntas de vecinos operen de maneras distintas ahora eso era mi discurso hasta antes de que hablara Wilson Chinga pero si Wilson Chinga averiguó y la botillería ya está funcionando eso grave me parece a mí a menos que lo que responde Alfredo lo contradiga pero si es así obviamente habría que rechazar esto porque si ya está funcionando es que se están pasando al consejo y eso es más complicado todavía eso presidenta muchísimas gracias ¿algún otro concejal? ¿no? yo propondría lo siguiente más allá que tenemos que hacer la votación que si fuera posible que se le solicitara a la directiva de la junta de vecinos si puede hacer esta asamblea y que la asamblea se pronuncie producto de la información que se entregó en el consejo municipal que el locatario no cumplió con lo que permite la ley él empieza a funcionar con su local al momento que el consejo municipal lo aprueba más allá que la junta de vecinos haya dado su autorización entonces vamos a concejal Carvajal muchas gracias presidenta he escuchado lo que han planteado le encuentro me parece muy bien la participación encuentro razón también lo que dice Juan Manuel que hay dirigentes que han sido elegidos democráticamente por sus localidades y de alguna manera se cumple el requisito que establece la ley con la opinión de la junta de vecinos más allá de que queramos agregarle otros antecedentes que en realidad la ley no los pide eso yo por una parte lo encuentro complicado por otra siento que este último tiempo desde que se inició la pandemia al consejo municipal y en particular servicio impuesto interno y un montón de otros servicios y autoridades efectivamente eso lo han va a también hay que reconocer que estos procesos y estos trámites voy a especificar un poco eso va a en el sentido en que la necesidad tiene cara de hereje y que efectivamente muchas personas que están ejerciendo actividades económicas sin cumplir con todos los requisitos que la ley les establece y de alguna manera eso se debe a que hay que comer y también a las burocracias que también implican estos trámites yo les podría preguntar a don Alfredo cuando entró la solicitud de este cambio de domicilio y no me extrañaría que ha pasado un tiempo a llegar a nosotros y de repente también tenemos que evaluar cuántos son los plazos que se están dando para este tipo de procesos y si los procesos son muy largos a veces no quiero justificarlo pero sí podría entender por qué comienzan a funcionar sin la autorización de nosotros eso es presienta Miguel gracias presienta mi cara era porque hay un micrófono abierto no porque Alfredo tiene disculpa Miguel Alfredo tiene encendido su micrófono antes que responda si puede apagar su micrófono porque se escuchan los ruidos externos a su oficina vamos a darle la palabra al concejal Wilson Chinga si mira yo en realidad a propósito de lo que dice Miguel también concuerdo que yo no lo planteo de que el hecho de una cosa media de perseguir al locatario que está funcionando de antes no porque tengo el caso también de una botellería que me parece que ya nos de Ollantay que está esperando que obra le entregue el visto bueno y empezar a funcionar ellos compraron la patente y tienen casi más de 4 o 5 meses parados sin poder hacer funcionar la botellería entonces claramente tenemos que revisar qué está pasando porque ya está tarde por eso decía yo la carta del 13 de enero yo no sé el porcento son muy largos tratemos de acortarlo pues tienes razón Miguel la gente necesita generar plata pues necesita trabajar de alguna otra forma y creo que a lo mejor la desaparición propia hace que empiecen este tipo de funcionamientos antes solamente eso para no 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 se diga que uno está acusando que está funcionando algo sino que ponerlo en el justo debate respecto a que eso está ocurriendo no solamente con este caso sino que hay otros casos más y otros que están ajustándose a la ley pero están perdiendo plata eso está sin micrófono Rosita ahí sí mil disculpas vamos a proceder a la votación de la autorización del traslado de patentes de depósito de vidas de alcohol alcohólicas desde calle 1068 paipote a jose sinterna 247 cartabia eh quiénes están por ahí disculpe que la interrumpa presidenta pero no me quedó claro eh porque yo esperaba una respuesta de alfredo respecto de lo que dice wilson si es que efectivamente ya empezó a funcionar eh si es que hay antecedentes de eso y si es que y si es que eso usted presidenta ha dicho que eso no no está fuera del procedimiento pero me gustaría escuchar lo que dice Alfredo respecto respecto a eso disculpe no sé si están de acuerdo los demás concejales director bueno efectivamente eh nadie puede funcionar si no tiene la autorización que corresponde de la patente como es en este caso eh independiente de que se demoren los antecedentes ya sea la dirección de obra o el informe mismo de la junta de vecinos o algún documento que le falte a ello entonces se va extendiendo un poco el trámite porque una vez que estén todos los requisitos yo recién puedo mandar los jurídicos después jurídicos me dicen que cumple con los requisitos y se manda el consejo entonces eso lleva tiempo pero no significa que ellos puedan venir y abrir el local este señor estuvo consultando acá eh si estaba lista la patente y nosotros le manifestamos que no y que no podía abrir mientras no tuviera el local o sea no tiene la autorización no 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 puede hacer esa es la respuesta esa es la respuesta presidente gracias señora Eva Rojas antes de la votación les pido disculpas el consejo me saludo pero como le comentaba a usted temprano como presidenta tengo que retirar una actividad ahora las 11 sus cuartos después le encargo el tema de la ratificación y los puntos varios muchas gracias gracias vamos a proceder a la votación por la autorización de traslado de patente desde bueno cambio de domicilio de patente depósito de bebida alcohólica desde calle Coyipulli número 1068 paipotea José Cisterna 247 por todas las opiniones y observaciones que se ha hecho en este consejo quien está por aprobar dos votaciones a favor ¿quiénes están en contra? ¿quiénes se obtienen? Pedrito ¿estás en contra o te obtienes? ¿no te escucha Pedro? consejal Bedoya estoy a favor ah ya entonces aprueba voy a repetir la votación si me permiten ¿quiénes están por aprobar? Pedro Bedoya concejal Carvajal concejal Wilson Chinga ¿quién no está por aprobar? uno, dos, tres cuatro cuatro en contra y quién se obtiene tienes que justificar tu obtención concejal Araya sí presidenta yo me abstengo porque si bien hablamos recién de que están todos los documentos en regla todo la presidente de la junta de vecinos había firmado en representación de su junta de vecinos pero también me gustaría escuchar la opinión de los vecinos hablamos recién de que podría solicitarse una reunión con esa directiva de junta de vecinos y consultarle a los vecinos también y mi atención también está por parte del locatario o sea hubo un un gran error de no no esperar la respuesta del del consejo no esperar que el consejo estuviera tuviera sucesión donde pudiera aprobar y creo que debemos comenzar a exigir y a pedir que respeten un poquito el consejo eso gracias consejala bueno yo siempre voto a favor cuando la la junta de vecinos aprueba y autoriza pero en este caso no estoy de acuerdo que el locatario empiece a funcionar sin cumplir con los requisitos legales porque los derechos son para todos deberes y derechos entonces a lo mejor esta es la oportunidad para también conversar con la directiva explicarle por qué se rellazó y que a solicitud del consejo sería conveniente que los vecinos se pronuncien porque efectivamente como dice Juan Pablo Rico el sector donde se va a instalar es bastante complejo muchas gracias don Alfredo un abrazo vamos a continuar con el consejo municipal la tabla nos corresponde el punto 6 que es informe de comisiones le solicito si algún concejal tiene algún informe de comisiones a mí en este gusto me gustaría consultarle al presidente de la comisión de derechos humanos al concejal Miguel Carvajal en qué va el procedimiento de el encuentro de esa que se estaba realizando en la búsqueda por el encuentro de los restos de los tres desaparecidos que aún en qué está yo sé que se encontraron que se hizo cargo la Corte Suprema formalmente no he recibido noticias si tuve una conversación con don Maquindo Castillo hace dos días justamente en las que tocamos uno lo iba a plantear en mis puntos varios que hice en relación con algunos boletas y facturas que quedaron al debe que tenían que ser canceladas y eso se lo transmito a la Secretaría Municipal para que lo puedan ver con la Administración Municipal que eran compromisos municipales desde el trabajo de búsqueda y por otra parte lo que se resolvió permitió por parte del Ministro no recuerdo en estos momentos el Ministro pero es de la Puerta de Relaciones de la Serena que está a cargo del caso Caravanas para el Norte de Chile permitió que CHAF que fue la fundación que trabajó en la búsqueda en el cementerio de Copiapó trabajara con el servicio médico legal en lo que sigue ¿ya? y ahí está ya en un trámite administrativo que tenía que ver con el servicio médico legal y de CHAF muchas gracias los familiares le había dejado muy tranquilos de todas maneras el hecho de que pudieran seguir trabajando ellos en la búsqueda en puntos varios en el punto número 7 tenemos ratificaciones que en vez poner las ratificaciones don Jorge tiene que prender el micrófono el concejal Pedro Bedoya puede mire que por aquí me llegó un mensaje de una persona que está viendo espera un poquito señora Raza no hay problema que está viendo el consejo nos pidió que los concejales que nos quieran presidenta tengo apagado el micrófono no no estaba apagado ahora sí ahora sí que se escucha la carraspera vamos a esperar a don Jorge Cisterna que está de secretario municipal subrogante para que nos pueda exponer las ratificaciones presidenta voy a ir al baño vengo enseguida nos damos un minutito para que puedan ir al baño pero no se conecta a los que les cuesta conectarse presidenta concejal Juan Manuel aprovechando este este entretiempo también yo quería sugerir quien está administrando en estos momentos el el Zoom que me imagino que Eduardo él puede ir apagando los micrófonos entonces a lo mejor que ponga más atención cuando esto esté pasando porque hay que porque interrumpir es más largo interrumpir y decirlo y apaga tu micrófono y el y la persona que está a cargo puede puede apagar los micrófonos entonces que haya más atención menos muchísimas gracias por esa concejal yo no estoy a cargo del Zoom ahora lo tiene informática ya perfecto ya gracias Eduardo gracias Eduardo estamos estamos todos verdad Miguel que ya estaba con su café ya que llegó llegó el secretario municipal para poder continuar así nos desocupamos luego Miguel ya ya muchas gracias vamos a proceder a votación así que necesito que estén por la cámara ya en relación a las ratificaciones de aporto me dicen que la exposición le iba a hacer la señora Eva entonces tendríamos que dejarlo pendiente para el lunes voy a buscar si están si alguien está por ahí a ver si está en nuestro correo y si está en nuestro correo podemos proceder a hacerlo ¿ya? por favor están las dos ratificaciones sí sí están yo las tengo abiertas acá yo también acá está tengo una pero tengo una sola señora Rosa ¿sí? ya hay un aporte de 300 mil pesos para pago de ocho artistas circenses por concepto de capacitación a realizarse en la ciudad de Coquimbo para la agrupación de arte circense Atacama ¿quién está por aprobar esta ratificación? por unanimidad y el segundo yo solamente en mi correo tengo uno ¿es uno solo? no son dos son dos yo tengo yo lo tengo acá ¿me puedes leer la segunda Juan Manuel? sí no se modificó pero una se mantiene la modificación dice Centro Comunitario Social Cultural Deportivo Fe y Esperanza y Amor ¿está escuchando? ¿cierto? sí ¿cuánto es la ratificación? no se va a modificar esa se va a modificar el artista el segundo no va entonces no va dice solamente va el del circo sí por favor ya eso está aprobado ya está aprobado por unanimidad ¿se sienta? no sé si Eduardo López está pidiendo la palabra o se le apretó la manito de casualidad Eduardo Eduardo López yo creo que se le se me quedó la mano arriba y se le bajé correspondencia tenemos la ordenanza general de urbanismo y construcción informe de enero de 2022 eso está en nuestros documentos y ocho puntos varios vamos a partir por los puntos varios bueno yo les cuento que estuvimos con el concejal carvajal en el consejo de seguridad pública contamos con la presencia también del concejal Manuel Cáceres donde expuso la situación de San Pedro y también estuvimos viendo la situación de inmigración que se dio un pequeño informe sobre el tema de ambulantes bueno ahí en su punto varia a lo mejor el concejal Miguel Carvajal puede explayarse más y también estuvimos en una ceremonia con yo en mi condición de secretaria del arma con el gobierno regional con el director de salud donde se aprobó la entrega de antígenos hacia las municipalidades y también se aprobó aportes para compra de medicamentos para ayudar en en el desarrollo del trabajo en tema del seguimiento a COVID a través de las municipalidades para que no sea un tema tan burocrático todos saben que está bastante complicado está un poco saturado entonces se firmó un convenio ahí entre el arma las nueve municipalidades y el gobierno regional que para mí fue bastante satisfactorio porque fue una gestión de cómo esa asociación por ahora este único punto mis puntos varios pasaríamos con los puntos varios del concejal Wilson Chinga gracias presidente en realidad bueno hay una parte que lo lo acaba de tocar que tiene que ver con el tema del comisión ambulante y del uso de la plaza y que tengo una duda respecto a bueno está la señora Eva pero hay feriantes y ambulantes que le han pedido que se retiren pero otros no entonces yo quisiera saber cuál es el criterio primera cosa de acuerdo a la ordenancia que nosotros mismos aprobamos se establece en artículo 13 que todos aquellos que van a hacer uso dentro del radio del centro de copia pueden estar instalados previo informe social que va autorizado por el alcalde entonces si yo quisiera poner un poquito más exigente le pediría a la administración municipal que en el próximo reunión nos entregue el informe respecto cuáles son los las autorizaciones que están respaldadas por ese informe social porque si no incurrirían también en yo lo que quiero expresar es que una el alcalde se había comprometido con nosotros en el consejo municipal abordar el tema en el mes de enero y no cumplió entonces ¿cuándo vamos a abordar el tema? porque hay comerciantes que se me han acercado diciéndole que tienen que irse y dice pero ¿y por qué otros no se van? ¿por qué no le dicen a otros? o a otras entonces quisiera primero que que desde la administración municipal nos comentaron cuándo vamos a dar el debate respecto a eso este consejo segundo a propósito de la misma línea aquí habían exposiciones pendientes que fueron solicitadas por los concejales también están incurriendo en la legalidad porque de acuerdo a la ley municipal la estuve revisando cuando hay solicitudes por parte de los concejales y concejalas de la actitud que haya algún funcionario que venga a exponer un tema la administración tiene 15 días para responder por último responder que no puede no están preparados y nosotros no hemos respondido nada entonces yo voy a pedir señora presidenta que si acá no hay respuesta el lunes que recurramos a Contraloría porque al final de cuenta cada cosa que nosotros estamos solicitando no se nos entregan en los plazos y lamentablemente se nos está acortando el tiempo porque recordemos que habíamos considerado aprobar el Pladeco en abril pero el Pladeco iba a ser aprobado previamente con una serie de reuniones específicas que tienen que ver justamente de lo que ha mencionado el tema de comercio ambulante el tema de migración el tema de deporte el tema de cultura etc 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 incluso incluyendo el tema salud acordemos del plan comunal de salud fue aprobado condicionado respecto a una reunión para analizar las políticas comunales de salud relacionadas al plode que tampoco se ha hecho estamos ya entrando a marzo y lamentablemente no hay ninguna exposición y ninguna que o ninguna intención de convocar a ninguna reunión extraordinaria para tratar estos temas entonces solamente quiero dejarlo en manifiesto porque me parece que también se nos está voy a utilizar una palabra media criolla lo están bypaseando a los concejales y concejales eso bueno le vamos a solicitar a control está también jurídico que pueda conversar con administración y que regule la y que dé respuesta a la solicitud de los concejales que efectivamente creo que hay impedimento para que los concejales puedan recurrir a la Contraloría antes de no respuesta entonces me parece no sé si estoy equivocada que a nosotros no habían mandado ya una tabla donde este consejo iba a ser bastante extenso porque venía a dar respuesta a las solicitudes de los distintos concejales por ejemplo aprovechando que está don Jorge Cisterna la solicitud del informe de tránsito ¿verdad? la exposición entonces tanto a control interno como a jurídico le solicitaríamos que haga llegar la inquietud del concejal Wilson Chinga a la administración municipal y ojalá que al próximo consejo tengamos respuesta o si no los concejales están a disposición de recurrir a solicitar respuestas a la Contraloría eso está dentro de su facultad ¿algo más concejal Wilson Chinga? muchas gracias consejala Carolina de la Carrera acá está hola 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 a todos les iba bueno parto primero apoyando lo que mencionó recién el concejal Chinga se suponía que esta sesión iba a ser una sesión maratónica donde nos pondríamos al día con todos los temas pendientes que venimos solicitando ya desde hace varios consejos pero si vemos no hay ningún punto en la tabla en el cual se dé respuesta a alguna de las solicitudes antes planteadas por cada uno de nosotros por otra parte quiero agradecer que se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el SLEP que lo pedimos en el consejo anterior esto ya fue materializado y por último quería solicitar si para el próximo consejo nos pueden entregar un informe de cómo está el estado de las obras que estaban en los colegios atrasadas en unos consejos atrás nos expusieron los atrasos incluso abandonos de algunas obras de arreglos de colegios como el Bernardo Gilles y me gustaría saber en qué quedó eso también eso es todo presidente gracias entonces le solicitamos acá que nos ayude don Jorge Cisterna como secretario municipal también control jurídico que se le informe a administración que en el próximo consejo se ponga como tabla una exposición de don Alonso para que nos explique cómo va la ejecución de los proyectos de los liceos y escuelas que estábamos haciendo el seguimiento muchas gracias Carolina pasamos al concejal Miguel Carvajal muchas gracias presidenta voy a partir con ya que usted me planteó el consejo de seguridad pública en el cual pudo exponer Juan Manuel el consejo Juan Manuel Cáceres sobre la problemática de San Pedro se tomó nota por parte de las autoridades que participan en el consejo de seguridad pública respecto a ellos también se planteó el incremento de delitos en la zona céntrica de la ciudad eso principalmente a lo que argumentaban por lo menos carabineros era en atención a que ya no había entonces de queda y que había mayor desplazamiento en la ciudad eso también repercutía que había un incremento en delitos y sumado al comercio ambulante en el centro permitía específicamente delitos como el robo por sorpresa robo con violencia en la zona céntrica también se habló por parte de carabineros los trabajos que se están haciendo en caso de las personas que están ocupando espacios públicos para poder ocuparlos como vivienda en el cual ellos plantearon que se está actuando de la manera más rápida y pronta posible y también se mencionó el tema de la mesa de trabajo que se instauró parte de la gobernación regional en torno a la temática de inmigración específicamente si hay algo que se me ha dictado un intentero ahí lo voy a pedir a la presidenta si es que me ayuda quiero plantear también en relación a lo que dice Carolina una inquietud que se me hizo llegar por parte de personas que trabajan en el establecimiento como de vecino en torno al liceo José Antonio Carvajal que hay una plaga de ratones bastante fuerte en el establecimiento yo no sé si todavía estamos con obra pendiente en liceo si es así entiendo que debe haber una recepción por parte del contratista y entiendo que si hay una recepción por parte de ellos deberían ser responsables de lo que está ocurriendo si no es así me gustaría que se pueda oficiar ese LEP y que se pueda dar pronta solución al problemático de los ratones porque y si es generalizado los establecimientos ocasionales dado el largo periodo en el que estuvieron en abandono es preocupante que profesionales y niños entren y hayan este tipo de plagas en los establecimientos educacionales al tercer punto que me quiero referir presidenta dice relación a que el consejo anterior también había planteado la necesidad que tenían los vecinos de Valle Fértil que es uno de los sectores medianamente nuevos de la comuna pasado San Pedro antes del peaje en el cual hay ya parcela y hay gente que se ha ido a vivir mucha población adulto mayor que es producto que ya no tiene requisitos de tener jornadas de trabajo todos los días han podido alejarse un poco más de la ciudad pero que tienen los problemas que tienen todos los ciudadanos en toda la comuna que tienen que ver con la basura con la seguridad con los carros abandonados que los van a dejar allá y se crean verdaderas jaurías etcétera también planteamos en el consejo de seguridad pública el tema de estas personas que están ocupando los perros y se pasean por la ciudad con muchos perros y que prácticamente lo ocupan como mecanismo de defensa también el consumo de alcohol en Avenida Enrique y se tocó también la problemática de Villa Copiapó y al último que me quiero referir y me quiero salir un poco de Copiapó pero creo que es importante que lo toquemos un minuto por último para la reflexión es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día en el cual la diplomacia ya murió en el cual ya hay un ataque y no quiero entrar a calificar porque creo que ya estamos adultos como para ver la guerra recuerdo cuando era niño y vivía la segunda guerra mundial como una pelea entre buenos y malos y a lo mejor si tenía un poco de eso creo que el nazismo tenía que ser frenado tenía que ser detenido pero hoy no estamos frente a esa situación y es difícil ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos cuando hay interés económico y geopolítico en juego desde el gaseoducto del Nord Stream a los países que se han declarado independientes y soberanos a los cuales Rusia ha decidido defender y dar protección independiente quién tenga o no la razón creo que lo que no tuvo la razón fue la diplomacia y uno vio en el conflicto que nunca hubo intenciones realmente de conversar por parte de los involucrados y una lástima porque al fin y al cabo gane uno gane otro los que siempre pierden son la gente y si algo a esta edad he logrado comprender me parece mucho más razonable a veces que en una jaula se encierre Biden y Putin y se maten a cuchillazo a que manden a millones de personas a morir en una guerra creo que eso es mucho más irracional les pido a todos que tengamos un minuto en algún momento de reflexión en sus redes sociales no para decir quién es bueno o malo sino que para lamentar lo que va a ocurrir y para pedirle a Dios que sea corto y que no tengamos que lamentar tantas vidas eso es Presidenta muchas gracias siempre es muy bueno trabajar y no solo como representantes populares trabajar siempre por la paz y por el entendimiento entre los pueblos entonces creo que eso hay que trabajarlo debería generarse un gran movimiento por la paz bueno no sé si es posible si nosotros como municipalidad mandar el oficio solicitando solicitando al ESLEP el tema de la derratización del José Antonio Carvajal nos correspondería a Juan Pablo Rico muchas gracias presidenta estimados concejales concejales también a las personas que nos están viendo en esta transmisión bueno para sumarme también a la exposición de Wilson a la preocupación que tenemos este cuerpo colegiado con respecto a las solicitudes que hemos levantado desde ya mucho tiempo podemos recordar cuando hicimos un consejo extraordinario de comercio ambulante hace más de cuatro meses digámoslo donde se solicitaron un informe un catastro el cual se comprometió y como podemos ver a la fecha no tenemos entonces son esas cosas que uno busca para justamente anticiparse hoy día en el comercio ambulante hay una nueva ley que por eso estaban me imagino yo los inspectores avisando al comercio que tenía que retirarse y justamente pone en la palestra el tema de la ordenanza entonces si ya la municipalidad cuenta con una ordenanza tenemos que preocuparnos de hacerla cumplir y si la ordenanza vemos que está desactualizada volver a entrar en esa materia así que de esa manera me sumo a Wilson a Carolina que también lo expresaron para poder sacarle más trote a estas situaciones con mucho respeto bueno tenemos una una solicitud de Paula Aceituno que es presidenta del comité directivo de ESLE Atacama justamente tocando este tema de educación y ellos quieren entregar una información importante al consejo municipal quieren quieren realizar una presentación y ellos ellos comentan que fueron elegidos bajo un mecanismo de participación ciudadana no son funcionarios del ESLE no trabajan por dinero dicen lo hacen por supervisión entonces están buscando la manera de contactarse con el consejo y yo quería hacer la propuesta para que el día lunes por como estamos online pudiéramos abrir un espacio a Paula Aceituna presidente del comité directivo de ESLE Atacama para presentarse al consejo y poder otorgarle los 10 minutos que están en nuestra en nuestra base entonces quería proponer eso para ver si el próximo lunes se puede presentar Paula Aceituno y dejarlo establecido en este momento te perdí el lunes tenemos consejo ¿verdad? claro entonces mi idea es que podamos aprobar darle la palabra porque quizá ahora es más complejo por el tema técnico entonces prepararse para el lunes para entregarle la palabra a la dirigente y que nos pueda exponer porque ellos lo que están buscando es poner ante el consejo la situación de de Copiapó de Chañaral pero a nosotros nos preocupa Copiapó entonces no sé qué opinión tienen para después pasar a mi otro punto les propongo que realicemos la votación como es el consejo quien autoriza quienes se presentan lo dejamos aprobado cosa que ya esté dentro de la tabla del próximo domingo o sea aprobamos la participación de la directora Paula Aceituno Paula Aceituno del SLEP Atacama ya en el próximo consejo municipal claro ahí yo de todas maneras le voy a llegar a hacer los antecedentes más formales a Secretaría Municipal para que tengan el nombre la institución y tenerlo más clarito se agradece esa gestión bueno continuando con puntos varios también nos hacen llegar una solicitud que la he compartido en el grupo en el grupo de WhatsApp donde la Liga Chilena de Epilepsia hace una carta dirigida al señor alcalde para solicitar una autorización para que el 26 de marzo se va a realizar el Purple Day el día morado o el día púrpura llamémoslo así para generar conciencia y ellos están solicitando una autorización para iluminar de color morado algunos espacios como la Estatua de la Libertad la pileta de la Plaza de Armas me están consultando por el tema de la Casa de la Cultura entonces más que nada para hacer presente esta solicitud y que Secretaría Municipal pueda ver esta carta esta solicitud que tiene la Liga y así poder buscar la manera de poder apoyarle o qué otra gestión tendrían que hacer eso me gustaría poder dejarlo establecido y hacerle el seguimiento por mi parte concejal se lo compartía la alcaldesa subrogante yo le recomendaría que se acercara después a conversar con ella para ver de qué forma se puede ejecutar esta solicitud ¿sí? Sí, perfecto muchas gracias gracias y bueno para ya finalizar ya estamos entrando en tierra derecha en marzo también Wilson lo mencionaba con respecto a lo que se nos viene con el plan de desarrollo comunal el PLADECO y me gustaría mucho que pudiéramos darle un nuevo énfasis hoy día estamos con una encuesta digital pero es importante tocar los temas relevantes que son la seguridad esta visión de ciudad inclusiva el deporte la cultura y más que nada esa es una reflexión y ahora la última consulta va dirigida al departamento jurídico más que nada para mantener la información y saber en qué estado se encuentra la solicitud de como datos del complejo Pedro León Gallo y con eso ya finalizaría mis puntos pero quería saber en qué estado se encuentra porque ya lo habíamos consultado anteriormente que estaba en trámite pero queremos saber en qué situación se encuentra para poder seguir avanzando muchas gracias Francesca está en condición de entregar una respuesta si el convenio fue revisado efectivamente tenía unos errores de más que nada de tipeo que se se respondió se revisó y eso va a salir ya después una vez que lo dice la dirección ya falta la firma en este caso de la alcaldesa subrogante pero ya se revisó de hecho yo lo revisé y está en ese proceso digamos falta más que nada el tema de la firma muchas gracias Francesca disculpe y ese hay como un plazo para el tema de la firma es como la voluntad no ha de firmar efectivamente los plazos son dependiendo de la cantidad de documentos que tenga que firmar la alcaldesa ella por ejemplo tiene una serie pero en general la señora Eva firma no es demoroso el trámite de la firma lo que sí demora es la revisión por la dirección porque efectivamente hay que revisar que esté todo dentro del marco legal y si hubiese algún error avisarle también al otro servicio para que se corrija o conversar algunas situaciones quizá un poco más internas del mismo convenio pero el trámite de la firma no es demoroso muchas gracias muchas gracias Francesca gracias consejal Juan Pablo Rico damos la palabra en sus minutos puntos varios al consejal Juan Manuel Cáceres Carvajal gracias presidenta gracias sobre todo por decir completo mi nombre yo quisiera decir que claro estuve yo ayer en el consejo comunal de seguridad pública y en ese consejo solicitamos que se diera respuesta a una carta que con la concejala Katherine Araya entregamos en oficina de parte el día 15 de febrero es decir ya van a ser dos semanas o son ya van a ser dos semanas que nosotros pedimos un consejo extraordinario un consejo extraordinario en el que se pudiera abordar en especial esos puntos y en el que también se le invitara a los o uno o dos dirigentes de San Pedro yo ayer conversé con Cristian Cortés que ahí me enteré que él es el encargado operativo del consejo de seguridad y él a la fecha de ayer todavía no recibía esa carta a mí me parece que eso es grave porque en definitiva no se le está dando importancia a algo que el mismo territorio avalado por estos dos concejales por mí y por la concejala Katherine Araya hacen entonces a mí me gustaría que quedara en acta aquello y solicito exijo en realidad que se dé respuesta lo más inmediatamente posible a esta carta que ingresamos en una reunión que ya se había hecho cinco días antes el fin de semana nos jugó en contra con Katherine pero tenemos ahí un grave problema de respuesta oportuna a las solicitudes del territorio eso adherir absolutamente a lo que ha planteado el concejal Wilson Chinga si es que el concejal Wilson Chinga no tiene respuesta desde aquí al lunes dice va a ir a Contraloría y yo le quería pedir que me permitiera acompañarlo a Contraloría yo creo que un consenso entre los concejales que vemos acá la demora en la respuesta de lo que solicitamos a nosotros nos tocó ayer entre ayer y antes de ayer revisar las actas y en ella aparecen una serie yo estuve revisando pero hay como tres o cuatro compromisos de la Secretaría Municipal para poner temas que no se han puesto entonces son muy graves lo del SLEP el tercer punto tiene que ver con lo del SLEP yo concejal Juan Pablo según la ley 20.010 voy a decir bien mejor capaz que me que me esté condoreando pero en ella la SLEP tiene un comité directivo que no es el mismo del consejo es la 21.040 tiene un comité directivo y también un consejo escolar a lo mejor en donde están representantes de los padres representantes del gobierno regional y dos representantes de los municipios entonces a lo que plantea Juan Pablo o el concejal Juan Pablo Rico yo le agregaría quiénes son esos dos representantes de los municipios en la SLEP dónde están quiénes son quién los nombró y qué pega están haciendo porque en definitiva hemos tenido que nosotros ir a la SLEP hemos tenido que nosotros plantear estos temas acá pero los representantes del municipio en la SLEP en este consejo directivo según la ley dónde están qué trabajo están haciendo yo preguntaría eso y a la invitación para el lunes de esta señora pulgar yo agregaría a estas dos personas primero quiero saber quiénes son y yo la citaría este lunes porque me da la impresión que por lo menos frente a este consejo no han desarrollado su trabajo finalmente yo hace un par de consejos atrás expuse la situación de la calle Jumbel perdón Rodríguez con hierbas buenas donde han habido una serie de choques hay dos o tres choques anuales y quería ver si eso ha avanzado en algo eso presidente muchas gracias no sé don Jorge Cisterna si yo pudiera abusar un poco de su cargo real como director de tránsito si tiene alguna respuesta sobre la situación que se vive en Rodríguez con hierbas buenas Rodríguez con hierbas buenas hay un semáforo ahí sí a pesar de eso igual hemos tenido varios accidentes pero ahí el semáforo es como lo más que se puede poner en materia de seguridad en un esquino no hay otra cosa no sabría porque los accidentes se producen porque no respetan la luz verde la luz roja esa es mi respuesta porque no no veo otra otra solución al tema de los chocos gracias respecto al tema de los resaltos yo le pedía a Christian Fuentes que y se comprometió a mandarlo para el lunes el listado del proyecto que está elaborando con la ubicación y va a entregar información respecto a en qué estado se encuentra el tema del proyecto de resaltos de los no motor muchas gracias ¿quién está a cargo de eso? disculpe presidenta ¿quién dijo que estaba acá? CERPLAC Christian Fuente Christian Fuente muchas gracias Juan Pablo Juan Pablo Rico no que era lo que pasa es que como estaba hablando de los semáforos ahí sería bueno justamente por eso fue la reunión que quizás va a ocurrir el día lunes porque ahí vamos a poder conversar estos temas más en profundidad pero por tema de semáforos igual tengo ya detectado como 5 lugares donde las ramas tapan los semáforos entonces igual uno va manejando y no veía el semáforo o hay lugares que justamente bueno eso quizás va a ser para el lunes pero podemos hacer muchas más acciones de educación vial de poder hacer actividad de poder generar conciencia etcétera pero eso lo vemos el lunes así que más que nada quería hacer ese detallito que en Avenida Copayapu en Avenida Copayapu y Circunvalación hay varios lugares donde los semáforos están tapados por ramas Juan Pablo ojalá sería entregar una carta con los lugares donde tú consideras que debería hacerse la poda y el despeje de los semáforos ¿verdad don Jorge? para el lunes lo presentamos consejera la presidenta en todo caso yo siempre estoy abierto a recibir información respecto a los problemas que hay en materia de tránsito digamos siempre a tratar de resolver la brevedad así es muchas gracias don Jorge Juan Manuel terminaste tus puntos varios ¿verdad? pasaríamos con la consejera presidenta sí pero me gustaría que se me respondieran las personas que componen el consejo directivo de SLEP y que representan al municipio si es que no se tiene la información ahora solicitarla lo más rápido posible dejaríamos eso como tarea para el próximo lunes don Jorge que nos informen quienes son los representantes del municipio de Copiapó en el consejo de la SLEP sí gracias yo no conozco esa información y que sean citados para el lunes por favor si están puedan estar presentes el lunes consejera Caterina Araya Araya muchas gracias presidenta saludar a los vecinos que nos que nos ven que están muy atentos me han llegado varios whatsapp ahí solicitando varias cosas pero vamos a abordar lo que ya teníamos planteado y ahí después vamos a ir abordando lo que lo que los vecinos están solicitando el primer punto es solicitar la fiscalización a los colegios que como consejo municipal podamos hacer una fiscalización dividir no no sé hacia los colegios donde se están haciendo los trabajos de mejoramiento como todos saben yo soy funcionaria de un colegio ayer entramos a trabajar y no podíamos trabajar porque los trabajos en el colegio donde yo trabajo se se atrasaron cuando a nosotros nos hicieron el informe del avance de los trabajos nos dijeron que el 18 de enero se retomaban en este colegio en específico resulta de que yo creo que los trabajos no se retomaron el 18 de enero sino que se retomaron el 18 de febrero porque están demasiado atrasados los trabajos la preocupación nuestra la preocupación mía y de mis compañeros mis colegas de trabajo y yo creo que la mayoría de los trabajadores que funcionan en los colegios es que va a pasar con el ingreso de los niños en el colegio específicamente donde yo trabajo también hay problemas de ratones no solamente en el José Antonio Carvajal y yo creo que está habiendo ese problema en todos los colegios la problemática de estar trabajando con gente externa de 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 externa al colegio habiendo niños chicos o sea se los digo porque ayer nosotros como funcionarios andábamos dentro del colegio y andaba gente externa entonces con niños chicos ya es más complicado porque yo no sé y independientemente de que se pida lo que se pida en la licitación ni todo el cuento yo no sé cuáles son las mañas de esa gente externa que está trabajando en el colegio y si van a ingresar los niños al colegio es complicado entonces hay que hay que estar ese es un punto súper importante me interesaría una fiscalización nosotros como concejales poder ir a fiscalizar nosotros cómo van las obras porque tenemos el deber de fiscalizar ya eso en cuanto al tema de las obras de reparación de los colegios porque están muy atrasadas me interesaría que nos entregaran un nuevo informe segundo el sector los minerales la bajada del chañar han habido varios accidentes y me informa la dirigente que representa a sus vecinos y varios vecinos también me han hecho llegar información de que muchas veces se han hecho solicitudes al municipio y nunca se han cumplido no sé realmente si se han hecho o no se han hecho porque recién ahora me envían una carta donde ellos solicitan lomos de toro alguna solución para el sector de la bajada del chañar oriente donde hace poquito quedó un vehículo pero estampado en un poste y en el verano en diciembre todo el tiempo están habiendo accidentes y los vecinos están muy preocupados por el tema de las carreras que se alman ahí la mucha velocidad y todo el cuento dentro de este mismo punto quiero tratar que yo en febrero marzo por ahí me recuerdo del año pasado hice una solicitud a hacer sobre una situación en avenida los loros con pasaje 21 antes de llegar a leuterio ramírez donde ya llevábamos más de 5 accidentes donde los vehículos se metían a la casa hay un adulto mayor enrique bicher de 84 años y una adulta mayor de 70 y tanto Luis Salachit quienes han sufrido los daños en su casa porque los vehículos llegan y pasan y tampoco he tenido solución tuvimos visita con seguridad pública quedó ahí en carpeta el proyecto entonces me preocupa mucho de que al final termine entrando un vehículo y termine matando un vecino por no tener esa solución porque esa solución la estamos viendo hace más de un año hace más de un año SERPLAC derivó a tránsito el tema entonces espero que tener una respuesta pronta es el otro caso me preocupa mucho que hubo una solicitud no me recuerdo qué consejo fue donde pedimos que fuera MOB y MIMBO hacer una exposición sobre el megaproyecto de Avenida Copayapo y eso me preocupa mucho porque me parece que a principio de año vimos una foto de las distintas instituciones incluía nuestra alcaldesa subrogante la foto del diario ahí con el tema del proyecto del MOB el tema remodelación no remodelación la construcción de ese tremendo megaproyecto de Avenida Copayapo el cual nosotros tampoco teníamos idea que en realidad nunca tuvimos idea de qué se estaba haciendo de qué se estaba hablando por qué salieron en prensa entonces me interesa mucho esa información y la información del MOB y el MIMBO porque los vecinos están preocupados hay vecinos preocupados porque hay vecinos que van a hacer les van a expropiar su vivienda aquí en Paipote en ese sector en el sector Copayapo con los carreras entonces necesito información necesitamos que nos expongan pronto o sea se comprometió el alcalde a solicitar al MOB y al MIMBO que fueran a exponer en un consejo que incluso hablamos de que iba a ser un consejo muy largo para que nos dieran todas las explicaciones que tenían que dar y eso quisiera respuesta lógica y pronta y eso el comercio ambulante yo creo que es un tema que tendríamos que tener un consejo extraordinario y bien extenso porque lamentablemente también me pasa lo mismo que el concejal Wilson donde a veces los locatarios que están en el comercio ambulante me preguntan que que pasa con los que no tienen permiso y juegan en la disyuntiva de lo mismo o sea como voy a salir yo si el otro está ahí y el otro no hace caso y si yo salgo va a llegar otro y entonces hagamos cumplir la ordenanza y una solicitud de un vecino aquí que me escribe que está viendo el consejo que por favor el concejal Bedoya sea un poquito más correcto que establezca igual que nosotros una oficina donde poder establecerse la reunión porque dice que no se ve bonito que él se ande paseando dentro del consejo eso solicitud de un vecino no mía por si acaso eso gracias gracias consejera la catedral maraya maraya bueno ahí está tomando todos los antecedentes tanto el secretario municipal como control interno ojalá que nos puedan ayudar a dar respuesta a la solicitud de los concejales porque efectivamente se está se está alargando mucho las respuestas no corresponde porque este es un municipio grande con muchos funcionarios entonces no corresponde que los concejales no tengan respuesta cuando es debido ¿bien? se muestra como un poco desorganizado el municipio bastante desorganizado bueno y el tema de la fiscalización yo te propongo concejala que podamos verlo el día lunes estamos solicitando que se incorpore la exposición de don Alonso donde nos explique cómo ha ido el procedimiento y el desarrollo de los proyectos de mejoramiento de las escuelas y liceos en base a ahí hacemos la solicitud y ponemos fecha de fiscalización hacerlo en conjunto con la dirección de obra ¿te parece? ¿sí? y en el tema de de los trabajadores ambulantes hay una resolución de la Corte Suprema que se aplicó en Antofagasta que me parece que la compartí en el WhatsApp de los concejales también se lo envié a administración y al director de la oficina de patentes y creo que sería conveniente para nosotros que administración nos explique cuál es el procedimiento que están aplicando hoy día porque ayer en el consejo municipal también se habló pero no hay un lineamiento claro de cómo se va a proceder como dice Wilson porque unos y otros no ¿ya? eso me gustaría que también quedara el día lunes en los puntos varios del alcalde que nos explicara cómo hacer el procedimiento con los trabajadores ambulantes el concejal Bedoya sus puntos varios está sin micrófono estricto bueno si se movió mucho mi cámara era porque en realidad no me estaba paseando si no estaba tratando de obtener buena señal porque no estoy cerca a mi casa ¿ya? en sentido estricto me acojo mucho a las palabras del concejal Carvajal yo creo que tenemos que dar un mensaje de unión y de paz y de cercanía con la comunidad que esta tremenda desgracia que está pasando en en Ucrania digamos no nos no no nos rebote y que nos y que tratemos de que no sea un ejemplo para que acá también se sigan los mismas los mismos los mismos lineamientos en segundo lugar mi observación iba con respecto a otro comentario que hizo eh al concejal Carvajal de hay que comer yo estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo con el hecho de que de que eh si este si esta botillería si este centro de vivientes de bebidas alcohólicas comenzó a trabajar antes de tenerse el permiso municipal fue porque en sentido estricto lo pudo hacer y el municipio se lo permitió por lo tanto aquí no se trata de hacerle la repimenda sino que dejarle dejarle la multa que corresponde por haber cometido una infracción al haber comenzado a trabajar sin los permisos adecuados yo creo que eso y punto y que el caballero siga 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 ejerciendo si ya ha tenido ya ya tiene el espacio municipal y todo eso pero si comenzó a trabajar unos 3-4 meses sin el permiso bueno eso hay que sancionar de todas maneras eh lo tercero por favor señora presidente con esto quiero terminar eh por favor el día domingo hay un evento en Paipote ya que eh yo creo que la asistencia es muy importante porque es una es una propuesta que hacen digamos para la plantación de árboles yo creo que la concejal Araya debe tener ya conocimiento de eso pero me hubiera gustado digamos que se que se promocionara yo lo saqué en mi Facebook también porque yo creo que eh hay gente que está muy inquieta en Paipote eh no pendiente digamos de cómo están los colegios sino pendiente cómo crece la ciudad cómo crece cómo está tratando digamos de darse un impulso y hacer Paipote mucho más grato mucho más agradable y con mayor digamos este ganas de que la gente y los adultos menores los adultos mayores digamos puedan hacer su su vida y su interacción digamos a su edad y que los niños también tengan donde salir a jugar y tengan mayor independencia eso nomás señor Presidenta muchas gracias ¿Qué es? Bueno concluido los puntos varios vamos a dar por terminada esta sesión agradecerle a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo que nos acompañaron y pedirle disculpas si en algún momento nos tratamos de de Rosa de Katy en la confianza ya nos vamos a acostumbrar al sistema de que estamos en vivo y que estamos en contacto más directo con ustedes así un abrazo para cada uno de los concejales y concejala de los funcionarios que nos acompañaron y un abrazo para ustedes los vecinos que también hoy día nos estuvieron acompañando así nos estaremos viendo el día lunes a las 9 de la mañana voy a pedirle a los concejales que por favor a las 9 de la mañana los problemas técnicos que tengan puedan remediarlo antes porque ya hemos dejado otras veces aconsejales fuera entonces no corresponde que a unos sí y a otros no así que lo estamos viendo Chaito gracias Presidenta sí pero también sí pero también hay un problema de que se enviaron dos links para esta reunión así que también debe remediarse ya eso también debe remediarse muchas gracias nos estamos viendo chao hasta el lunes chao hasta luego a todos que tengan un buen resto de semana fin de semana chao Gracias. 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 Gracias.